a la zona de capital tuve viste dale maneando y si me vive la capital de cuando tu conoces maneando tu sabes que maneando vive la capital que se lo que me quilla a mi maldito caco amarillo maneando y si me va a dar una canilla llena de escadillo en nuestro campo y una gara mieda de caballo en los pantalones como así como así se llego a quemar el culo con piedra caliente el penas el culo el daivana es usted lo hizo usted pero usted lo hace ahora en sabana y maricón con esa piedra caliente le paga el culo que lo que tuve ese mi niño como que ve el peliquito amaco tú no ve el color mi maricón no te vienes el maldito color que tiene este DT es trichaje como su mochila no amaco está pasando ya tu opinión y esto este gol es problema mira quien entró ahí No porque mi mamá estaba viajando, yo sabía que yo iba a viajar, pero Hubo un pana, hubo un pana, estaba entrando en el muelle, no habla He escuchado esto, man Y el, 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 uno de los pana era mecánico Y regaba con mecánica y cosas, de camión y cosas Y están en el muelle, y se clavan los tres en un barco para irse Y él se deshaga, después están clavados Se fueron los otros, óyeme, se fueron los otros Y cuando ese tiro comenzaron a mandar, óyeme Primero uno mandó una patada, después mandó otra Como ese es un cazón, después mandó un lezo Después mandó una merced de Ben Y este tiro no me lo comentaba, porque ya el tiro estaba un hecho loco, era Porque él estaba en el clavo con ellos Y se salió Y ese tiro no lo dejó, muchachos Agarró, hizo un viaje por México Y entró a todos y lo provocó un tiro, muchachos Tenía un tiro por ahí por la frontera Por México por ahí El, este tío estaba quedando loco, ya, muchachos, a todos mismos Y se fue por México Y se fue por México Y se fue por México, para entrar por México, por la frontera Y se fue por México Y se fue por México Y se fue por México Y una vez también se fue un coro de Jaina Y de Jaina Y de Jaina habían 15 muertos de Jaina Y de otro Y once de la capital Y de otro Y once de la capital en el timón del barco cuando el barco hay mucha marea y todo el auto de la marea el agua de ese clavo a ti ya creo que papilla es como que papilla pero como que bese la mano como así que bese la mano vamos a por classic case of the front shoulder flying open on that off speed needs to stay compact and stay in the big part of the field hey hey pero blanca como que ya no tiene una formación pero blanca dice falta de respeto este yo 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 no pongo palabras en mi boca que yo no he dicho yo 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 basura ese niño ese niño oye aderson oye toronto otro 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 el 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 que el viento de que que es el video que no habla llamas con la mano llegó a ser millones de seguidores sin hablan bien 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 el d yo el el en el 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 Oye, oye, eh, culú, vea que yo lo veo, eh, culú por todo el rango para allá Sí, un calor yo veo Yo lo voy a decir, coño, primero va a hacer culú, además hay que pintar con los cabellos Además hay que pintar con los cabellos, coño Me fui el tipo yo de una vez ¿Qué es lo que tú dices, mi niño? ¿Cómo que quien coma más, acuerdo? ¿Qué es lo que tú dices? Yo no hice, hermano, mamá, una cama más ¿Cómo que quien coma el mal y tomo sexual? Eh, eh, a mí tú tienes que ver, tú tienes un flow muy muy mariconiano Yo cuando no se enamora de mí es una paja y se me atendejo A mí no me gusta mi foto de mí, ahí su mamá fue Y ahora es David Ortiz Uy, como te quiero ver, hermano, te quiero mandar una foto de Gilcom Mira, te voy a mandar una foto de mí a César, a ti en privado, ahora mismo De Bobby, le voy a mandar una foto de Bobby ahora mismo De Bobby, ya que él vea Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas esas fotos que yo mandé de Papeo? Papeo va a ver que hay que bailar un aire porque se está quemando un buen día Oye, pero ese es el estique, lo que pasa es que me he pedido es el estique Que el que tiró la foto de frente es un igualito a Papeo Es el swing and miss a the first pitch slider at strike one Skied into straight away right And that's taken in straight away right, Willie try from second So, a runner in scoring position with two men guard Ayer, ayer yo tenía nueve Nueva línea Sajal y de los pinos finos, yo no sabía cuánto papeo Ya el final fue que viniera a dar mi diamantito De los dos jugadores Bottom of the inning now And that'll bring in Jimmy Robbins And there's a last ball from Verlander to jump ahead Oye, yo se lo quiero meter a la moneta esa que es muy héroe Está muy héroe Oye, yo se lo quiero meter a la moneta que es muy héroe Saco, jípro, jípro No relajé, digamos que tiene ese héroe, yo me grano me dio una vez Sí Oye Ya, esto me dio mucho que no le gustan l materna mename a mí Yo creo que ello hay ahí Oye, dice morbeno, es una moneta vaina, hey Ah, pero esa me gusta también, esa morena. La Messi, con él también. ¿Cómo que comida de Puerto? Ah, bueno, pues esa morena yo la hago a una cama, vean. ¿Tú sabes la leche que sale de esa morena, muchacho? Ah, ese me gusta la morena. Ah, y eso me gusta. Ahora un fastball que no podía encontrar la zona, es ball 1. Hey, un 2-altr walk aquí sería el tie-run de la mesa, aunque sea muy early, un hombre que tiene mucha problemas. Ah, pero Andes, usted tiró miedo ahí. Ah, es un fastball de Bayern aquí, 1-2 now. Andes, Andes, no mataste porque ataca yo, ataca yo. All ready to go in the top of the fifth. And standing in now, one of the best players in the past two decades, the great Chipper Jones. Into the windup, here comes the 0-1. Swing and a miss, so he's in trouble now, 0-2. This pitcher's bringing it with some high velo. You better get that front foot down early and get ready, or he's going to throw it right by you. But not to worry, as the catcher simply applies the tag here for the first out. First pitch on the way. Drilled down the line. He's got it. Throw to Thomas, he's in time for the out. Now to the play, here is Justin Berlander. Comes into this at-bat, 0-1 in the ballgame. Good slider there, and he gets ahead of him, nothing and one. And he gets him to swing through that one, he's in control, 0-2. That's coming to the count, and the pitch, pouncing to the left side. The face, the face, you know, he's in control, he's in control. So, here is Vladimir Guerrero, 0-1 for him here in this one. Ah, good. Big swing, but he just gets a piece of it, strike one. Here's the pitch. And a big swing and miss, and Vlad not holding back there, falls behind 0-2. Hit hard on the ground to the right. Scooped up, and now a toss to the pitcher Verlander for the out. And now here is Justin Berlander, looking at his last trip to the left, get batting, oh boy, he got it out of his system. Especially now, he's got to bear down. He gets the two strikes at this spot, and the count evens up at one and one. Quiet, me anoten, ese grupito. Ah, pues yo, no me da, pa. What I love right there is just the freedom of the net. He's trying to do a little bit like he wants, and the woman can't do it, he's going to retire. I'll just take it to the left. And this will bang up against the wall. And he is in at second base with a wild double. y uno viene pan pan y si se viene de una vez uno que tiene que atroparse con un asado y la frente salió y esta y esta y esta y decide pomme agua por ahi para cuando yo despeito hidratarme me dio como un poquito de cera pomme una vista por ahi para cuando yo despeito hidratarme claro este es paso numero uno yo no se si no estuvio yo lo compre creo que son 166 y algo por ahi esta a la cara nunca viene pan de mundo y con el copa de ambidete que salieron ahorita ando yo hasta con el pitch ambidete eso tiene que seguir bajando y con el primer pitch strike 2 a ball and 2 strikes now got him so he's down on strikes for the second time here tonight no crea anderson que estoy estoy pensando oye me realmente en poner mi jugador a jugar got a good slider there swung on and missed as he's down on strikes for the second time he's ready to hear the first pitch number 24 stands in as he swings and misses first strike 1 hit back up the middle reined in pro de thomas is in time for the out porque si ya estaba en rd muchacho las reales las reales corta duras de grimes bajan a tati de nuevo pues y no se si lo venden todavia y si no se si no es y el final la final se siente la fina se siente la fina la fina la fina cañe m pero ese rigor se va subiendo la última vez que yo lo he visto estaba en 200 y p la última vez que yo lo he visto estaba en 200 y p la última vez que yo lo he visto estaba en 200 y p ya está aceptado en 400 2 al 1 en el 6 swing and a little tapper yo estaba en el que no vence yo estaba en el que no vence yo no lo compré en el que estaba en el que no vence yo por un precio voy bajito para comprarlo yo dije déjame dejar esperar lo último ya y le dicen típico por ahí yo lo vi atrás en 94 mil atrás en 103 alante en 113 y no compre yo tenía como marín sí en mí si me lo compré verdad que estaba en 90 y pico y pero comprado antes fue en sí ahora ahora digan la verdad digan la verdad cuál era ustedes compraron a maipia no yo no hay mucho que lo compraron solo mismo que a mí que más ya saló cuando salió y barro la foto y barro delibio muchas o como una ciudad para la En el top de la linea, estábamos en Jimmy Rollins. Él es hit listo en los dos at-bats hasta ahora. Un gran curveball que se mueve en el mes de Owen Warren. Anderson, ese niño me explotó en la quijaca. Y los pasos que se mueven. Faces are at-bats. Creo que de esa no me puede recuperar. A menos que me suba un jugador que estoy comprando ahí. La tercera base de Hilton, que está vaciando. Sheffield está ahí, dos at-bats. Y el siguiente, Vladimir Guerrero Jr. está 0-2 por aquí. Mi niño, tú llegaste a un poquito con un receso. Estamos hablando de los negociantes, no de los Mono Gorillas. ¡Ah! Los negociantes del culo. Yo les voy a vender a otros jugadores y yo lo vendí carísimo. Y ustedes les han bajado. Oye, pero no es para que les diga sí a los niños. Es un todo muy fuerte. ¡Qué pesado este! Bueno, yo estoy haciendo Anderson & Conco este. Para ver si le llega a esta tonto. A mitad? Mándalo, Manny, porque ya tienen un poquito de Choco. No se ve bien el video como quiera. Oye, mandame, creo que tienes que mandar el video que te mandó Choco, para yo desgranarme temprano ¿Qué es el nombre de qué, mi niño? Yo no voy a decir nada porque yo hago mi trabajo bien, no te preocupes ¿Qué haces con el dibuio? ¿Qué haces hoy? Tod ese huevo lo dejé yo botado porque pesaba mucho por una batalla, es 0-1 esto podría ser un gran aumento para el primer equipo el piloto de la paleta es para el trabajo intento obtener este equipo en la batalla donde los opos pueden estar rotos dos balas y una batalla para ser por ahí le mando este video a Cachetón y Cachetón le robó pero estoy hablando de que Cachetón le robó Cachetón le robó Cachetón le robó Cachetón le robó y que no voy a hacer que que se lo vea Miki Mantle viene en más de 2 listo para el deslizar aquí viene el primer pitch el segundo pitch es siempre importante obtener los primeros strikes este es el primer pitch más de 70% de los primeros pitches tienen que estrechar es el primer pitch yo no sé yo no sé yo espero este año vean que sea la pelota porque el otro año ese tigre cuando me llega de un morrón hace tiempo el segundo pitch yo tengo el tercer bate ahora mismo ah pero esa tigre era tan clara de que ya estaba grabando ahí mira si si es como un video ok ok supuestamente que no pero ah ya no ve la luz del teléfono porque el teléfono tiene la luz prendida tiene el reflejo en la ventana esa tigre esa tigre es como la otra que es del OnlyFans pero la onda de cu es que el otro es que esta metido eh ay yo perfecto a esto la primera que más animando la que está es la mil vamos a motivar a una vez si el otro quiere que lo quede ay yo vengo ahora yo te dije que es la milagrosa vengo ahora voy a lavar una ropa voy a lavar una ropa si fíjame por una lavadora fíjame vamos a ver no claro tengo que hacer una maldita prueba del maldito juego y eso la vacuna pero es lo que se debe llevar la maldita vaina también el cacharrito loco porque antes yo no me la hacía yo no me hacía la vaina por internet no me hacía en el trabajo le dijeron bueno los que no se quedan vacunados van a hacer la prueba cada tres días here comes the one two lifting the other way down the left field line ese isopo por la nariz muchacho cada tres días vale le dijeron a ella para el gobierno cada tres días dijo ya y ahora Gary Sheffield es un jugador de diamond que es un jugador elito un jugador excediendo en tanto contacto y poder la vacuna si hay pibes son malos lo que se mueve es que no tiene pibes parece que no hay pibes 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 sabes lo que ese pibes me dice justo ahí este hombre tiene su buen slide de trabajo y ese hombre tiene su deporte y el pibes el pibes el pibes el pibes que fue pero que dura como se mueve el pibes el pibes el pibes ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No tienes que entrar, pero no puedes ser demasiado fácil. Es un swing y un liner, y es un base hito. Ahí va, y ahí va, hacia el segundo. Pitches muy alto, y no está en tiempo. Muy cerca, pero se fue ahí seguro. 4, 5, 1, 1 pero y va al otro para donde se escribe 3, 2 y 3 no llegan a punto de vista con el mar primero 3 hay una salida cae en la pierna cae en la pierna cae en la pierna cae en la pierna y el bali no puede dar la pierna pero soy feliz de grabar me quiero que sea feliz eres feliz cuando te grabar eso es lo que importa eso es importante pero tu no haces nada grabando y tu no eres feliz si yo soy feliz cuando me grabaron ahora si yo fuera a battear en el bali si yo fuera a battear en el bali como cuando te vas con la máquina con este mickey manto es de a tres en el bali y por el juego y el bali y el bali el bali y 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 el bali Jones está ahí para hacer el campeonato en el correcto. Kenley Jansen se acercó y no es para su rol usual. Solo esperaba mantener el depósito de 1 aquí. Y el piso. Hannes Wagner está en la playa y es rápidamente detrás de 0-1. Se han hecho un buen trabajo de mantener a este hombre en los raps. No hay hits para él así. Y lo que me parece es que van a ir justo después. Ellos no están pichando a él así que están miedo de hacer cualquier daño. Número 24. El switch hitter batiendo a la izquierda. Este es su power side batiendo a la izquierda. Quiero decir que puede ganar cuando le llenas. Cuando le llenas no lo va ganando a la izquierda. Tengo un golpe. Swing and a miss. Es un golpe. Estoy muy sorprendido por la ubicación de esos tres pichos. El libro sobre él es que ha caído los pichos muy bien. Pero él solo ha visto tres en un rato. Así que es un golpe. 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 Y yo soy un golpe por el centro de la izquierda. Está muy bien. O sea. Lo que se ha puesto por la izquierda. Dice a la izquierda. Y yo soy un golpe. Y yo soy un golpe. vamos a meter en un evento vamos a meter en un ejemplo y ahora va a obtener un gron de los supporters de la casa un saludo no es que no pudo cuando se ha parado yo jugaba yo jugaba cuando se ha parado yo jugaba como se ha parado pero es que no me confía creo que va a dar un poco otra vez con ese gol y 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 Ese ratrero es que llorando Pero es para que vayan a buscar videos, rápido Es que ella es una mujer honrada No, cantando Rony es el paja de los polkés I speak English till I get up to candado Hit the bitch I'm 40 deep with me some manos Y I don't wanna stay my leg con tu pesado Weepa weepa dale Si lo tengo power of the Lord I keep it on me Every day it's like a party trying to try my go away I don't do it for approval I just do a guy say Carter took me up a beat I hit it in the driveway Dale, dale, in my life inside the valley Don't be walking with me, give my in and me some kind No sale mano No sale mano Sale una foto El video de Janssen Muchacho Qué tótico más lindo Muchacho Pero una vaina Ya no sale Escribí en ahí Angélica Pero una vaina Pero una vaina No sale la foto De ella Parece que no lo mandan con 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 el nombre No mandan A ver si La que dio un puto La puso Angélica No 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 Vamos coli Ahí lo encontré No importa lo que pase Vamos a gozar No Vamos a coger Ahí lo encontré a fracabillo ahorita que le digan a maestra no pero este no es el bueno de ella no no a ver no 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 si un 4 que manden va en pr a la fama no se me fue no soy de la calle pero me pedí no hay que lo desentierre parejero Kaome deja ver si me parece ella me dan al chafue Kaome ... ... ... ... ... ... No sale nada ... Mi gente, vengo ahora Deja de ganarme yo Y ya graban Y ya graban Oh, que caiga de granazo, mi niño Que se que se me puede taillasi Y ya, que caiga de la moneda Que, que, yo también Que, yo también, que, yo también me quiero No, 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 no. No, no, no No, no No A mi no me deja bajar, me ha visto videos Es de la chaca Yo lo dejo, déjame ver de nuevo Yo lo estoy dando a guardar Lo lo mandaste Lo mandé ahí Lo mandé ahí Ella para pisar ahí Dice Guaidado en galería Pero no aparece en galería Vamos para pisar ahí Vamos a ver Vamos Vamos Lo cuento también Ya me hay que buscar Lo cuento también Vamos 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 1, 2, 2, 1 No fue, no fue, no fue, no fue ¿Tú te crees que hay parte? ¡Gracias! 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 Ese que se publicó una vez El tuyo es para acá en mi cuarto Publicó Fue antes Fue el primero Fue el primero Se lo puso El El Otor le dijo también El Otor le dijo también Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo, sí, está con la mamá viviendo. Yo le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, seguro. Me dice, no me traigo. Y le digo, mando, estoy aquí en ocasiones, en ocasiones, en ocasiones, algo así que tenga. Lo que estábamos con la leche de la leche de Santo Domingo, medio métrica, yo sé de siempre. Sí, medio métrica. Sí. Tengo que bajarlo que compre un sumo, una buena verdad. Me compro un que? Me compro un sumo. Mielo, dale. Cuadre ahí. Cuadrate ahí. Estamos esperando que ustedes gritaron, pero nadie dijo nada. Para que nadie estaba viendo. Para que no te quejes. Necesito monedas que estoy pobre. Leen a mil ahí para que no se quejes. Bélicos. La moza porque necesita esa monedas. Si se queja, hay que mandarlo más tarde. Mira, va para arriba como un cohete. ¿No te puede quejar este año, Lali? No, yo me te joder este año. El mil ese estaba en ochenta y pico y hasta el ciente pico otra vez. Entonces está allá. Andrew Milis. Le dieron el paquetito. De esos de... de los... Le hice el exchange. ¿Dónde está bode? Ah pues la sacó Vlady. Si. Aquí yo vi que publican. Esperate. Pasó un shutdown para coger ese bode. Si la sacó. La sacó. Deja ver. Deja ver. Con si... No está ahí, no está ahí. Está ahí lo que pasa cada vez que tú dices eso, como un puñal en el espacio. No, no está ahí. Lo sacó Gurriel con base llena. Sí, me va a pasar, me va a pagar ese cuarto, me di contento la vida. Me va a comprar ese juego. ¿Por qué? Porque... No, 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 no. Sí. Sí. Vladi empató Vladi con Otani. Otani está aquí. Otani está aquí. Vladi va a ser líder de Morrones. Sí. Hay uno que vino a... Repirú. Hay un besero ahí. El hermano molito está a resistir. No, 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 no. Es pesado ese molito aquí. ¿Eh? Bueno, vamos ya a hablar y todo. No, no, no. Especialmente. Erespecialmente. Másquez. 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 y si hay un rumen hola y la verdad en ese equipo de 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 guay sólo tiene que bater alante de abril los sabreos también el vacío y matando con compadre igual sí ¿Qué hago Fabio? Si, para que empiece el muchacho y todo lo tengo más heavy ahora Está bateando en el evento en la práctica o en el campo Está en el campo Pero ya no cabe en el evento Tengo que agarrar el evento para ver si llego a uno de estos futuros estrellas ¿Cómo te voy a dar los juegos para llegar al de nuevo? Claro, yo lo consigo y vuelvo a vender Ahí ya ¿Cuándo acaba ese evento? 17 ¿7? ¿1? 5 días Vamos a empezar a hacer un evento fácil Este evento está fácil Ahí empieza otro evento Ah, porque cuando ven a ver lo dejan en el momento No, no, no Ellos van a cambiar Ellos están cambiando siempre Están cambiando siempre Este año ellos trajeron cartas para que nadie ande con ellos Este año ellos trajeron cartas para que nadie ande con ellos Que matan También Yo me he topado con un ente con un coro Está como un... El top now Este de los negros 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 Are Vill responded Keeper El mil Bull Este de los negros Este de los negros Este es un bastión Esto es un basto y apagar en un trabajo hay muchos jugadores en béisbol y en soportes que va a tener un sitio nosotros estamos en el sábado en cuanto a todos la regular no había que necesitar pero en la final no sé si quiere yo creo que no se engancha Vuelve, 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 vuelve En vez de meter presión La concentramos aquí que estoy en el último ciudadano Y no la chica de carrera todavía Yo empecé uno, a ver si hago empecé a tres para conseguirlo Vuelve, tienen que ganar, tienen que pedir a los Yankees hoy ¿Cómo así, por favor? Por eso es mala fe para los Yankees Anderson, pero diga algo, mi niño Ah, pero verás que he empezado el estudio de la MTL Ok ¿Cómo dé hablar de esto? De hecho, si está terminando la Infer�ía, me fíjole de aterrón Dejé a lo que voy a hacer Vamos a ver Lo tengo que irme para buscar Estamos en el camino No, 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 en serio No, 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 no No, 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 ni siquiera ¡Suscríbete! Franky toma lo pasaron ellos con Franky pero dale ese ese ya está duro duro el duro ya no mira la bola cuando tienen el gol le tienen que ser 125 45 pienso yo pues Franky toma en ningún momento debió de traer su número así que el número de gol tiene que ser promocionado no 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 de ayer como tiene 9 y 3 creo que si, 9 y 3 a ver va a ser más rica esta vez en división la futilidad la subió a 3,36 la futilidad esta bien porque esa efectividad en la liga americana es como un do en la nación no dale 3 y pico la efectividad en la liga americana eso como que no no mentira hablo de disparate mamá huevo mamá huevo el diablo anda ¿sabe que Nelson puede cambiar eso? el walker le bajó el walker le bajo ahora mismo los líderes son bladimilly y y simian Ebulo Ebulo Si Si No, es como la vaina esa de que ayudan al equipo a ganar Tiene infiniti Tiene infiniti ¡Gorila! ¡Oh no! ¿Dónde coge eso? ¡Dobando el ranking, Colu! ¡Suscríbete al canal! 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 está muy bien está muy bien el niño y yo vaciando bien con el cuadro Santander empieza a probar y quiere caz y lo son caz, no sabe la última vez que viene está muy bien que pasaba lo he echado que es que es que lo que así es que salió No, ahora lo voy a ver Que ve que estamos tomando hasta allá Mis chifetes tienen que ponerle Cada vez que lo mandan Irba a otro Es que no se está pasando Él está haciendo exactamente Lo que está debido a hacer Él sabe que está perdido Y él no puede darle para atrás Él tiene que seguir apalando No te callan la boca así Es duro Él está rompiendo todo lo que yo decía Lo mismo está leyendo la boca Y yo estoy siguiendo Porque yo jugaba Jugaba a la japonés Y seguía a un jainero Y siempre estaba leyendo con ella Pues bueno que le tumbó El panameño no es el corazareño El Valentín El grande liga, Valentín Ese fue que le tumbó a Tony Blanco Tiene Blanco una cabalidad de Marulio por ahí Bueno mi gente Mi peche va a ser Gary Carter Anderson Sí Tampoco, yo tengo que meter ese brazo Qué lindo Tampoco, yo tengo que meter Qué temporada es en ese minuto En el que tuvo ahí Qué temporada es en ese minuto En el que tuvo ahí y ahora y 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 Lo que es malo, loco, que no lo hizo sin esa vaina, de boca está en esa mierda, y después pide disculpas y ya, loco. Capaz Juan Soto que iba a hacer swing, si no nos arreglaba, iba a fracasar, si te hagas. Pero esto va a llegar a un chiste. Go ahead runs the board here at first with nobody out. Mira que temporada está teniendo este chamelecón también, ve. Si solo tuviera, si solo tuviera así empezando, si tuviera batido 360, tuviera batido Soto. El debió, el lo que pasa que se dio cuenta, o alguien lo dijo. Muchacho para ti, ¿quién te va a pichar? Soto. ¿Quién te va a pichar a ti sabiendo que el equipo no tiene? Tiene 117 bases por bola. El que más tiene, y el que más, el que está atrás de él, está como bolsita 6. Mira, un gran salami, un gran salami, este boca es grande. Sí. Bájalo ahí, batidando 327. Ahí, ahí, ahí le empató, yo creo, este en el 98, ahí empató con Vladi, yo creo. El empató, arriba Vladi ahí. No, Vladi tiene 62. Ahí tiene, ahí está en el 98, 98 más 4 son 92, empató con Vladi. El grupo ha empatado a todos los jugadores, como muy al robo, los míos. Vladi ahí se arregla ahí, dice compadre, hoy ya. Claro, es verdad, sí, eh, mire, eh, más bien, hubo uno con Chai, pares de veces, como va a ser lleno. A runner at first now with nobody out, and up next will be the Hall of Famer catcher Gary Carter. Pero que eso es lo que tiene que hacer el maricón de Vladi, lo que hace es una esa mierda, loco. Sí, no, FIWILL, no tiran nada, FIWILL, fue FIWILL. Ok, pero le tiran a ese picho de afuera, yo me debo, Kodali, dije que fue sin querer. No, no, imagínate. Ahí tenía que hacer el swing, le trae que tiran en 3 y 0. Ah, ahí tenía que hacer el swing. 3 y 0 ahí. No, una tipo de corona, coño, que ella trata. Vamos a quitar, sí, pero todavía queda en un juego. Que estés ahí concentrado como está jugando. Concentrado no, que compre ahí juda, que uno no sabe cuando ahí vean dos gente en base de nuevo. Ya ves el palo ahí, eran tres pulsadas. Entonces, FIWILL, FIWILL, entonces FIWILL, FIWILL, ellos tienen un par de huevos con un equipo malo. Que eso es doble filo, porque él puede sacarla, pero él dijo que ese equipo malo no lo van a pichar. Cuando un equipo bueno que está metiendo en pelea, tiene que pichar. Ahí no le quedan para el juego en los Yankees. Una serie de más los Yankees. Y después le quedan, le quedan como 6 con Minnesota. Le quedan. Ah, pues yo le quedan con Minnesota, este momento, no sé si le quedan 6 series de 3 juegos. No, a él le quedan una serie que le queda con... Otra serie más con L'Orioles, le queda. Y le quedan 7 juegos con Minnesota, le quedan ahí. No diga 7 juegos, no 6 series. No diga 6 series más, obviamente, no solo. No, 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 son 7 juegos que le quedan 7 juegos. Y le queda una serie con los Yankees, le quedan. Meu y Mff. Ojalá que abre unosenschällen deTH. Ojalá que abra unos escalientes. ¡Ojalá que comezame con esa carrera! Ya está llevado el Tapere BUENNO TENGO CORκIVAS por él! ya se que se apagó, ya se se apagó por el resto del año Vladi por lo menos está consistente, que me asusta a mí este maricón de, ¿cómo se llama? de, el cubano ese Abreu Abreu, porque Abreu es consistente, con gente en base es consistente, yo no sé qué es lo que tiene ese hombre que desde Cuba bateaba con gente en base no, no, no Bauman Si La puse con un amigo mío Eso es Y vino uno los otros días, es que uno que trabaja conmigo que aprovechó El dios coño, le tiró esa leche a ella mismo y ya estará ¿Qué es ese abanico, loco? Cuando aquí cuando no es un abanico es uno respirando O la melaza broncando Chau, el otro día El otro día se usó un muchacho Y estaba arrancando muchacho Es que yo tengo una arma doble fila aquí Si abro la ventana es un bricero Y si la cierro me nunca me diga Si prende el aire no lo aguanto No tengo forma de estar aquí A como yo, Jetta, yo no pagaba el aire Cuando yo jugaba en el cuarto Y me ponía un abrigo Un abrigo y una suelita Y me ponía un esfuerzo de despedida Y no tenemos chance de recuperar En el cuarto Mi abrigo está ahí aquí, cómodo Su ropa Oye, ¿cómo es, FIWILL? ¿Cómo queremos que le voy a tratar? ese amigo parece hermano parecen hermanos gracias Ayer vi yo la tiktok que se parece a Jetta, pero esa tigra de cuello para arriba es una cosa, porque esa muchacho no tiene cuerpo No, no, en youtube No, no tiene nada de acuerdo, es los ojos de ella y como hasta los braces y le quedan bacanas No, no tiene cuerpo madre, ¿me entiendes? Y mira, yo vi el primer video de ella, yo no pensaba que esa chamaquita era dominicana, loco La de Tenares? Uhum, yo juraba que esa chamaquita era como colombiana, Colum ¿La blanquita? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Eh... Nasli, ahí va Ella es como una perrita Espera, ¿te parece a Jetta? ¿Cómo que se parece a Jetta? ¿Qué pasa, Figui? ¿Qué pasa? ¿Se parece a Jetta? Pero ven acá, Figui Él te quiere decir, él quiere decir que Jetta es feo entonces Bueno, Figui, ya, Figui, prevele a Figui ¿Qué usted quiere? Si a mí cuando llevo esa foto me recuerda a Jetta por los ojos ¿Qué usted quiere que yo haga? No, que no diga eso Que no diga eso Oye, Jetta Oye, Jetta Oye, yo el otro día Yo el otro día vi una foto de ella en bikini Y me iba a bajar a la quinta Ahora ya, 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 ya Quiere, ya Quiere, ya Quiere, ya Quiere, ya Quiere, ya Usted puede tener una gente al lado, señor Que va a parar con usted y usted nunca se va apareciendo No Yo llegaba a... pero era un chulo él porque él tiene al año con la mujer y eso y dice que él y que no porque tuve la barriga de la mujer cuando yo pon 4 tiene pala la barriguita y me llegó solamente a morir la risa muerto la risa que me llevas a la mente pero ríase mamá huevo y lindo que dice mamá huevo con un tú lo oye ríase mamá huevo lo dice como si tuviéramos como tuviera un huevo en la boca sí como que se lo decía ahora es un maldito maldito maricón maricón de orilla yo tengo que dar cuatro, cuatro de trabajo yo me acuerdo la maldita bola, el diablo, el diablo, el de 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 del maíz el bases directo en el 1-1 y en el back now will be Gary Sheffield y en el primer primer down the line at third pero this gets an hour, it's 0-1 yo voy a coger a Brady mucho turno, si quieres jugar eso another one fouled off and he's quickly behind 0-2 17-3 if I'm in the box you take a step out right here, take a deep breath after that high fastball you gotta be leery of him burying something in the dirt a lot of people are passing at this point this is a flat ball, well hit to the other one, roll horse is on his horse but he can't get there, this splits the outfielders and heads toward the wall in the play, that he was playing with the melaza he's on his way to third the relay throw is in there with a triple come and give the four, come and give the four come and give the four, come and give the four, come and give the four with the other one he's on his way yeah, after that he did, I said that I'm comfortable with the other one Tengo 20 minutos haciendo estas cuatro trabajas en bó... Espíjate un momento. Yo he tratado como 10 veces ya, mentita. Así quieren los boricos meterlos ahí, que es entre los mejores ofis latinos. No lo sé, pero. ¿Cómo puedes agariché? Oye, estaban discutiendo en Chochito Sport y que... El equipo boricua contra el equipo dominicano. Y yo quisiera que tú veas cómo estaba uno de ellos allá hablando mierda, men. Porque Chochito lo dijo, no sale. Tengamos super estrellas, le ganamos en alguna base. Pero ellos no ganan en mucho más base a nosotros. Pero después de vida. Después de vida. A mí ellos además tienen tres posiciones que nos ganan a nosotros. Elche Segunda. Elche Segunda. Elche Segunda y Raifi. ¿Cuál es Raifi? Roberto Clemente. ¿Y Vladi? ¿Y te van a comparar a Vladi Mi Guerrero con Roberto Clemente, loco? Yo sé. No van a cambiar. Yo creo que era un Vladi Clemente que murió de 38 años mi gente con 3. No, no, no. Si había jugado cuatro años más había dado... No, no. 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 Ya, po. Qué sueñito más rico fue que yo dije. Sí. Escuché. Yo, yo escuché eso mismo. Comiste bien, mi niño. Manny, vamos a jugar bien, Manny. ¿Para qué esta gente sacan jugadores, mi gente? Uno, dos, yo he sacado dos jugadores, papi. Clemente. Ok, que más dos jugadores. Sí, pues, yo la terminé de dar más con un para que me dieran la cosa. Así lo que tienes que estar doliendo, matándote mamagüevo. Que cogiste, que gastarte dos millones de monedas en Mukibay. Ahora lo tengamos nosotros gratis y queramos. Yeta, que yo tenía esa monedita ahí guardado. Ahí no me da Yeta. No digo yo. Ajá. Es leyenda. No, no. Yo voy a darme la hasta que dijo leyendo. Manny, ¿Vas a jugar, Manny? no ok sci Santa 溜 suceder pero si perdedor navaja en hacer este año entonces mani no juega mani no juega y me tiene abajo vamos a hacer el mickey mani ay 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 manda 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 cualquiera que pasa ahora quiere jugar ahora quiere jugar pero es que fue él no jugó con mani ahorita yo juego yo juego con mani que tiene ganas de los dos en el frío y que está 2 a 1 mani eh robert oye oye teto ey pero ve aca en serio oye teto colombia la emigra enero bateo 318 con 2500 gis no me da 1400 impulsadas 449 honrones nueve jugos de estrella nueve jugos de estrella un mvp 8 silver slog no es la ok roberto clemente mateo 317 3000 gis 240 1400 impulsadas eeeh 15 juegos de estrella quien fue el campeonato 2 campeonato de serie mundial el mvp el mvp 12 cuantas de oro 4 títulos de bateo papi por la vez tiene una leyenda loco seguir en este que está allá arriba con aberto pujol y pedro martínez para ser los mejores entre los mejores latinos jugadores latinos todo el tiempo colombia y murió de 38 años haciendo haciendo algo bueno mira mani le dio a la voz sin querer que si hay bebida colombia 38 a los 42 en el agua y a ver 4 y 4 y 4 ya muco y allí se va a verlo ya a ver como en el juego de este tigre vladio ya ha tenido salud porque si vamos a eso también vladio ya ha tenido salud pero es que yo no digo yo los números de los vettos que lo meten para mi son mejores que los de vladio y aunque jugó menos que vladio porque murió trágicamente haciendo algo bueno pero como jugó menos que vladio y se retiró los 36 pero entonces no digas que jugó menos porque vladio tiene menos tú sabes que yo perdí un hueco en ti que no va a meter aquí yo perdí un hueco que yo vale 11 y no ganaba para mí lo que vladio estaba mucho que vladio que vladio estuvo mucho vladio conmigo pero como vladio 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 ya voy a decir Yo en verdad no creo que él salga mucho le danos. ¿Ya? Si. Dios caramba, un hombre con 46 años. ¡Eh, Mickey Mando! ¡Veja avanzando! ¡Ay! ¡Ope! ¿Y tú qué crees? Nada más eres tú que te iba el mal. ¡Claro! Mickey Mando no me está gustando. Ni a mí tampoco me gusta. ¿Usted le gusta? Ni a mí. ¿Y por qué? Este es... No sé. Este es su... No, por lo menos. No sé. ¡Diablo, Manny! Este es el 35 igual de rápido que Fernando para ti, me. Me voy a tener que sacar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hm? ¡Eh, guau! ¿Por qué me gusta, Manny? Julio Rodríguez, me. ¡Guau, Manny! ¡Sí, Manny! ¡Qué rápido! ¡Mire ese pichón, Manny! ¡Yo no le puedo despeciar! ¡Bueno! ¡Es que es demasiado rápido, Manny! ¡Yo leo! ¡Oh, no, no! ¡Es lo primero que da! ¡No! No, 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 no. ¡Yo como vivo! ¡Ah! ¡Oh! ¡El link! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! y ha seguido wow manny manny boy manny boy manny boy no tu estas pichando con pichando oya lo ultimo entró y le tiré este diablo mano como estas pagas notificaciones y azul tu viste eso manny loco el picheo llegando y entonces el cambio entonces manny trae la caja de cartas manny le falto numero asi jimmy rollen oye el beast el beast manny cual eeeh luis gonzalez me gusta esa yo la saque una bestia tila el swing como tan cómodo man como que tu dices tu te lo puedes hacer ese tipo siempre ha tenido el swing cómodo wow good hit him bruh shit unbelievable how you look for the pitches you don't play niggas got 10 years yo creo que asi creo que asi porque tu estas acostumbrado a leyenda papi yo no se cual es tu sinvergonzado y jugamos con los fans yo cuando la to viendo de ninguna manera yo mejor esta la to viendo la bola si tu ya no quieres manos y eres dejado tranquilo claro que es fácil para romper record de fele como ramon mary mary para que piche pit point ya no eres el mayimby ya para que piche pit point este es para que piche pit point mary yo lo diga que este año este año el mejor jugador que yo he jugado es mary que tais hablando pape y he visto Andy este año este año andes sota caliente en la pared mientras le paga por una bola. Ahora, el 2-0. Es una bola. No estaría sorprendido si tuviera la luz verde aquí. Por cierto, sé que tiene la luz verde aquí. Creo que voy a cambiar a Mickey Manton por un poco de baño. Mickey Manton, no sé. ¿Por qué? Por el pecho de baño, voy a contar. Por el pecho de baño. ¿Qué? No bajé, mami, mira, guau. Mamacuo, si yo no estoy batiendo con el maldito través del diablo, que te pone a hablar con el flaco del diablo. C***. ¿Cómo así? Ey. Si yo no batiendo con el mamacuo y no estás batiendo mucha gente, con el que tú quieres que haga, maldito, muy sexual. Qué mono aquí, qué mono aquí, qué mono aquí, qué mono aquí. Qué mono aquí. Marico, ahora tengo una foto. Tengo un video de esto que le han mandado. Te voy a ir a mí ahí. Tengo guardado el par de grandes, cara. C***. Tengo una pincita, muchacho. No un rato, mami. No. Tengo cosas en que tengo que yo para mí. No. No. Yo iba a ir a mí ahora mismo. Entonces, ¿cuál me voy a ir a mí? Un chingalado tu vida, pero yo juré que lo había llevado, mami, sí. No, 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 no. Mami. Mami, boy, no te duele. Wow Manny. Just got under. Just got under. Just got under. That's evidence of a pitcher and catcher being totally sinker. And they both know. That's a pit puncher. When you throw it, they're perfect. But I told Manny right now. That's what I'm going to do. The same thing. The same thing. The same thing. But I told Manny right now. I told Manny right now. I told Manny right now. How did I throw it out there? Not his best effort at that time in strike one. Good speed at first. Good speed with the guy at the ditch. Going to be pumped to double up these guys. You're a good guy. Now you're a good guy. Working for the punch out and the offering. How is it? I didn't practice. I didn't play. The one who told Manny right now. He told Manny right now. He's talking about the truth. Yes. They don't leave me at the point. I told him yesterday. I threw him better at the point. Because he's swapping. They said he threw him bad. He threw him bad. He threw him bad. No, dude. It's just a gun. If you didn't find me bad. If you didn't find me bad, you didn't find me bad. He threw him 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 bad. I tried to dance his McMah. No, dude. No, dude. Why don't little words even? I threw him bad. I threw him bad. I threw him bad. He threw Pittsburgh. I threw him bad. He threw him bad his great. I threw him bad too. I threw Romney, honey. That she threw him bad. Joseph Mc sixto Rural, honey. Fuck, what? That's a good joke. I threw him bad. juego mickey manto desde su madre no no me quedan poco tú no como en mi equipo a él yo tampoco yo creo que lo venía de la y a correr para ver ese niño ese es el ciro de los niveles está picante ahora mismo voy a hacer un bueno y billo y billo que se va a llegar y que se va a llegar y que se va a llegar es que este sitio en el año entero dango tabla de yeta aquí está creciendo el año entero yo creo que sabe que me lo copió a mi yo busco a 19 y apuesto que nadie tiene mas numero que yo usted no tengo mas numero que usted porque el primero que lo uso fui yo y se lo dije a usted y usted lo uso el año entero yo no le quito eso y usted me decía a mi Friwi metalo Friwi metalo y yo no jura que no me encontré a los derechos Friwi metalo Friwi metalo y yo nunca lo metí para atras un paso si no ya esta me lo decía a mi al ultimo ya por cuando salí el 99 de cosas fue que yo lo saque ya porque me gusta tambien el otro catch y Johnny Ben fue enfermo con el catch que no puedo battear con el communications ah sí que fue Johnny Benz que no puedo battear con EPIA mee but chico Ahí tienes bien tan rápido que tú te quedas atrás, entonces Manny te tira una resta 102 y tú te atrasa. I'm sorry Julio Rodríguez. ¿Y ese Snider? ¿Y ese Snider? Escúchate dónde es Snider. Esos números están muy feos esos números. El Snider está como colchino. Column, el nuevo Column no, el Snider es viejo. El Snider es viejo para el tiempo solo Column, así que deja, wow Manny. Ay Dios mío, mi güey, pero no estás jugando con Manny, man. Hombre, hermano, ¿cómo que el diablo? Una fucking gente loco puede bater ahí, tantos malditos mismos picheos, loco, man. No te preocupes, siéntate, esperala, que tú lo vas a ver, hijo entero de nuevo. Un ladronazo. Tú le tirado dos retas. Él está listo, aquí está el 0-1. Espero que el señor le coja más palo que el diablo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero mi niño, ya mi niño, ¿por qué? Es que, pero ese es el problema, ese es el problema tuyo. Es que tú no quieres admitir la realidad. ¿Qué ha pasado? Ah, buscala estadística. ¿Cuál es el equipo que más palo le ha andado en la Grande Liga este año? Búscala. Es que yo no te hablo más. ¿Y quién le ha hecho este año? ¿Y quién le ha hecho este año? ¿Y quién le ha hecho este año? Todo el equipo, todo el equipo. En el primer día yo te mandé una imagen. En menos de un inning, en menos de un inning. Le hicieron 17 carreras, un pichele ahí. ¿Cuántos palos le ha dado a L'Oriol? ¿Le ha dado pal? ¿Le ha dado pal? ¿Eh? ¿Cuántos palos le ha dado? No sé, pero le ha dado. Tiene que hay muchos palos, L'Oriol. ¿Cómo le ha dado? El mejor bateado de ahora mismo. ¿Qué va a decir ahí? ¿Va a decir ahí mariconaje también? Hay que hablar la mentira. Hay que hablar la mentira, ¿no? No, los voltimos, voltimos no le da nadie. No, voltimos no le da nadie. Actualmente peda años. De, 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 de. Y anda de lamboga ahí. Actualmente peda años. Es claro, hoy el quiere, porque ya el mal te viene. Si. Que no, que maldito es homosexual. Pero claro, feamente. Ahora todos los estados que me hablan de mí, todos los piches, Esos son los peores. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ahora mismo él lleva, para mí, él lleva 20 y pico honrones. No, 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 él no. Él lleva 10 honrones. Ya, es lo que yo estoy diciendo y punto. Porque a mí, los del chispete no me valen. Los del chispete no me valen. Los del chispete no me valen. Pero no la noche ahí. ¡Oyeme! Yo lo único que sé. A mí sí es verdad que el unánime, el unánime se va a ganar en mi chispete. Feamente, feamente. Que siga así como iba, que te va a hacer un cuento. El unánime estaba teniendo 250 y pico ahora mismo. Bueno, tú eras, tú eras. Eso recuerdo no, eso es malo, recuérdate. Eso. Con especialidad apagado. ¿Dónde está el especial? Yo voy a decir a ustedes. Sí es verdad que una triple corona no puede hacer si la hace. ¿Dónde tú, más o menos, pones? No, no, no. Lo que tiene que seguir es el ritmo que sigue. El ritmo que sigue. Si él termina así el año, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí ahora con esa serie que viene ahora? El niño. El setter está en el siguiente. El siguiente será el alcalde, Jason Zollers. El viejo de la pared en la defensa de los blancos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y ya? No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Pero tú eres más, 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 huevo, vaciado. Aquí es el primer golfer. Lo que sé es que yo estoy a dos honrones de ganarme mi juego del año que viene. Ya. Háveme lo que yo sé. Bobiché tiene 23. Ah, pues estamos igual tú y yo. Con la medalla. Si estamos igual. Bobiché estaba lesionado. Yo no sé si estaba lesionado. Yo sé que yo aposté. Quedaba 25. Quedaba 25. Quedaba 25. Y Bobiché no fue un chipete. Por eso mismo, por eso mismo va a 25 este año, pero por eso mismo va a 25, pero supuestamente Bubuich ha demostrado poder, o no ha demostrado poder en los que tienen granelías, como así, si, era bateado, era bateado, claro, por lo menos, por lo menos debió salir con 30 joronas del chupete, no, pero mira, a 100 millas que no da, todos esos tigres, oyeme, Todos esos tigres tienen más números que nunca, todos esos tigres este año, todos esos tigres de Toronto, no fue, no fue, no que, si, el ha jugado bien, el ha jugado bien, pero no ha dado tanto palo Este tipo, este tipo está muy bueno, yo estoy a la herida dos para ganarme también el juego al año que viene, si, yo estoy a la herida dos también, con el niño pobre Y como va la vaina hoy, hoy la va a sacar Vichel también ¿Cuánto? ¿Y cuánto jorron? Este año Pero hay que ver cuándo fueron esos jorrones Ay diablo, qué problema es este hombre ¿Qué problema es este hombre? Ahora tú quieres hacer análisis ¡Claro! ¡Oye! 300 y pico batea contra Valti, muy seguro Casi 400 ¿Cuánto le batea? 300 y pico ¿Cuánto le batea? 300 y pico ¿Cuánto le batea? 300 y pico ¿Qué pasa? Y eso trae hacia la combinación de energía de power y velocidad Jack Robinson Bien ¡Ahora! Que comenzó la finalidad, es el Bravais de 1 Yo no te bajaba mi especial ¿Qué pasa? ¿Por qué? El Bravais de Bravais Él le batea bien a los Yankees también bien como aquí puede estar bien lo muy bueno vamos a ver si es un chico y te lo dio si no estoy metiendo los pisos claro que es un chico oh oh tu que crees mi niño me lo he engañado el pil, el otro tiene pil es una de magas porque esto es una de magas cuantos rojones ha dado el chip te voy a caer veinte y pico, veinte y pico el lleva veinte y pico para mi el dio veinte y pico, veintidol veintidol dios veintidol dios el dio veintidol el lleva cuantos rojones veintidol dios el lleva veintidol dios si, entonces que es lo que quiere oye ha dado veintidol horrones de año veintidol veintidol, oye cuanto ha dado el en el radio center cuanto le ha dado, cuanto ha dado el radio center cuanto ha dado el radio center no va a dar mas horrones eh 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 el play de Toronto en el radio center que es lo que quiere no pero no, 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 no le preguntaron a ustedes, le dijeron gago, gago hablo diario en su play él ha dado un solo un ron sí cuando ahora nada o él cuando ahora nada o él dime búscalo búscalo en el rollo no este año no el año pasado siete años yo creo que no papi en españa también en el peli 20 y pico 20 y pico a la web yo creo que quiere hacer un play como la sabana para que vladimir vaya a sacar ella y vladimir la saca un play de esos de 480 yo voy a ser feliz cuando el año que viene era estos mismos números ahora a él le voy a ser feliz por eso me hemos con el año que viene que más de otra vez que si no hay mucho talento jugando en el chipete pero que le diga pero que él tiene que meter mano oye que con talento con talento no se llega aparte él tiene que demostrarlo hoy swing and miss on the fastball this is why you pay the price of the admission right here power on power bueno para 5 a down 5 a down 5 a down 5 no yo tampoco me acordaba 5 lleva si, si pero por eso mismo ahora subió el afuera mató si ahi los mejores meses del chip este cuando estabas jugando ahi en ese play yo te apuesto que este mes es el mejor mes de lo que va cual mes? este mes? este mes que va ahora si de septiembre si si déjalo 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 que el va para allá ahora después chequealo chequete pero que ahora era el chipete y ahora y ahora que que en su casa y que es lo que dice este menino? y que es lo que está dando este menino? el me ha pasado 10 cuanto esta bateando este mes? ah ah promedio que yo digo cuanto que tiene ah ah y no te esta acusando hoy hay que ver como termine hoy que facilmente termine pateando 3 nobelitas 6 meses ah 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 En la red de la... Se lo que está maduro, no hay que frifar de ello. Con una columna, con una columna de... De... ¡De 12! ¡Eli que está por la vida! Primero ahí... En primera. Oye... ¡Ey! 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 ¡Eso no fue bailaja! ¡Eso no fue bailaja! No puedes vivir en el medio de una playa contra este line-up y respetar su suceso Así que jugó el balcón por él y por el puntaje y se lo hizo mal ¿Cómo se va a la fringüe? ¿Cómo se va a la fringüe? ¿Cómo se va a la fringüe? Lo que pasa es que en ese video Esti le picaba el culo de mi hijo y no podía ponerse la mano entonces empezamos a mover el culo para sacárselo No Es que eso es así, mi niño Eso no es para que vean como uno baila Y denle gracia a dios que ahí no comió chicharrón ¡Claro! Que ese hombre desaborea más de chicharrón ¡Wow, madre! ¡Fuck you, n***a! ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! ¡Fuck you, you! ¡And your fastball hit it, n***a! No te preocupes, tú no vas a ver otra red, así No te preocupes, pero es mejor conocido por su heredad ¡Ey, pero el fundamento de Thiel! Voy a traer, voy a traer el catch, Thiel ¿Cómo de fundamento, mi niño? ¿Tú vas a ver bastante? No te preocupes, no veo una recta más, joder ¡Claro, nada! Voy a traer el catch ¡Gabllo, no! ¡Gabllo, no! A sacarte La saco de un palo que quedó parado ¡Wow, qué piche! ¡Uh, buen picheo, man! ¡Ah, ché! ¡Gabllo, ché! ¡Claro, ché! ¡Y jambi, jambi está bien! ¡Y jambi está bien! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo que jambi está bien? ¡Guau! ¡Gabllo, en serio! ¡Ah, y se quedó! ¡Lavis, no! ¡Lavis, no! ¿Qué pasa, Lavis? ¡Vladimir Guerrero Jr. ¡Sí! ¡Adiós, papi! ¡Ah, Polomero, ya se daña! ¡Pira ya la esa! ¡También toda cena! ¡No! ¡Gracias de oro toma! ¡Gracias de oro toma! ¡Gracias de oro toma mi gente! ¡Gracias de oro toma aquí! ah no se piceo ahí yo lo tengo en la banca yo lo tengo en la banca válvaro y mini castilla como tiene el swing mini castilla como tiene el swing si válvaro que es el swing es el swing diablo mary ese es el mismo John O'ler cuando viene a ver hay un tremendo el batador yo no le he visto el número me lo voy a copiar tambien porque este hombre este hombre no puede ver que yo soy un jugador como es si ya me quiero usar John O'ler Amor, yo he visto el equipo tuyo, no, no, tú no has visto la foto en el Xana. Ahora sí, todos los jugadores de Nick Green, todito, imagínate. ¿Cómo así? Todito, todito. No estés tranquilo, que yo puedo, tú sabes, aquí tratar de ir a ayudarlos, pero no me hagan mandarle un par de morenos para allá, para el Nille, a Anansi, a trajo yo. Cuando ponen un cuarto llorando por un ocaso. Si tienen un cuarto. Es lo que quiere el cuarto, viejo zorro. ¿Pero juntar dinero? Pero esta galleta de aquella. Que viejo zorro, rollo mío. Mandó esa azuela al ardejura. Como debo de hacer ella. Fácil me poncho, si no le tiro. Este ping-pong está muchacho. ¡Felz Spice! Ay no Julio, mira. Mira lo que yo voy a hacer contigo papi. A la mía, mira lo que yo voy a hacer contigo. Vamos a estar pasando con el 60 rápido. Entonces, la mujer mía no puede conseguir ayuda. No, ella no, ella no. Pues la vaina es para la FIDAVI. ¡Qué onda! ¡Pensajera! Que lo dijo ella. Pues la FIDAVI. No, porque la FIDAVI es para que ella entre aquí. ¿Entiendes? La FIDAVI es... Es para... La FIDAVI es... Déjenme hablar. Está bien, hable el sueño. La FIDAVI... Si hablo. Si ella... Si ella le pasa algo... ¿Entiendes? La FIDAVI es que... Es que... Es que es responsable. Eso es para lo único que sea con una FIDAVI. Si, para eso es lo único. Pero ella busca ayuda. Eso no tiene nada que ver con una FIDAVI. Voy a tener. Es que... Porque ella dijo... No... No, no... No... Mejor ante la FIDAVI es... No, no... No. Ah... Si, señala... No... Ah... Mejor ante los curarios... Haber que lo esté ahí... No sepulchó... Permanecer... ¿Ja? No... aquí tenemos también trabajadores sociales Hay cualquier cosa que usted quiera saber Show world Show world This is account audawait the game And we will see if he is ready to hit the bars We have 10 minutes left I got a chance a ver a su avaltoito a ver a su avaltoito Cedric Mooning está a poquito de 30-30 si si le falta un cablo y tiene 29 y tiene 29 tiene 29 y 20 no es que estaba muy difícil porque con tan poca va a ser robada que él lleva 20 y pico va a ser robada también no lo hice por la lección no lo había hecho ya cuña ya cuña es muy difícil ahora es que el cuño no va a poner a cobrar en menos ahora es que va a poner a cobrar en menos que le va a poner en menos yo lo dije eso iba a ser ehh éhh ehh es más difícil de los dos en el Jansen nada más con este reto Tuve una vez que para ir a buscar en mi atleta ¡Cablo! ¡Esa era! Mira lo que le estoy diciendo, ese disparate Voy a ayudarme yo, el maldito pifo en él ¡No pico! ¡Qué duro! ¡Proba de qué! ¡Proba de qué! ¡PROba de qué tiene que hacer esa vuelta! Prua, 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 los lunes, los lunes ¡Prua de lo que hay que hacer eso siempre! ¡Prua de lo que hay que hacer eso siempre! ¡Pero y por qué ¡de diablo loco! ¡Prua de hace 70 PM! ¡No no no no, ni que te hemos cunado como quiera! El diablo! ¡Pero está raro, loco! ¡Oh! Ni lo que huelen porque esta es una moleta muchacho no y como así que por qué digo que por qué digo que por qué digo Cerebalis déjame ver si hago una vaina aquí en el Royale que me faltan tres puntos para que me den el jugador de ese déjame ver si gano tres jueguitos y que ya Ferly estaba pidiéndole el otro a usted oh de uno muchacho 1 a 0 1 a 0 muchacho oye muchacho no me vas a poner ahí ni play de que dices un like lo ves tú tirando por ahí Chadi una vez espérate que viene ahora mira mira ya se fue ya espérate que tiene algo que hacer un like ese niño ay fantoma yo nunca he estado contigo me voy a golpear no pero y el palo que te he editado el otro día respítela ven yo voy a hacer un chichi me voy a dejar el vestido me extraño tú nunca has cantado esa canción tú nunca has escuchado una canción del alfa y la está cantando esa canción está dura uva esa canción está dura ese es Rimo ese es Rimo ese es Rimo y como el montón Roche y ya pero no es verdad eso mismo usted que yo pensaba que yo juda el Rimo la voz de Roche y va con ese maldito Rimo no te escuché Rime que redondeamos el número no no el Chucky le metió heavy si al Chucky le quedó bacano si el Rimo le quedó bacano si eso si es verdad poco como poco si dura poco dura poco para allá no hasta el Chucky hay que darse la Chucky ahí le metió bien prende la luz mami yo te digo la verdad yo no la había escuchado yo más vi los comentarios para donde quiera donde quiera yo metía y me di todo el diablo comentando donde me di todo el ramillete me tenía que volar y digo yo déjame ir a ver y fui y chequeé cuando la había visto digo yo la creta una pan para la canción yo la hice ¿qué ganó esaine que ganó que ganó que ganó antes no antes no antes no antes no antes no a favor pero claro que tú vas a estar aquí bien loco mis Controls y eso fue un abuso mete un debe para el 97 y yo saqué porque jugando en el evento que tenía muchos jugadores de esa división y se me hicieron las misiones y lo completó la completa estos paquetes en la son peores que los paquetes normal hay pero mal trago que pero que chepa ahí A los que tienen le dan un jugador de 200 mil A mi que estoy en miseria total A Feli le dieron dos maitrao Muchacho No muchacho Es que para defender un lío muchacho Porque no puedo tirar la planca Hasta la gomita Yo le quité la gomita con un poco de pitcha de pitchfork No podía Es como un anillito Que le pone abajo El PCI de Freewheel Usted no lo saca del cuadro Yo no tengo un buen cuadro Pero lamentablemente Lo voy a tener que sacar del equipo Oye estoy de 10-0 ¿Y qué número tiene él? O sea No es tan bueno el número de No es que la gran cosa ¿Pero el queche? No, no, yo me lo pongo en la base Y buena defensa que tiene que tener Sí, yo voy a ir para ir de juego más Voy a sacar el body like y me la sabe Ahí como Ahí me va a ir Ahí me va a ir Cuando esté en aire Yo estoy viendo como bien Lo único que tengo Es un número feo Lo único que yo No sé Lo único Está como bien El swing como carga Deja ver Si estoy todavía La coeta La quitaron A ver Ya la quitaron Ya Ana se me coleta ¿Pero qué dice? ¿Quería seguir coletando para el gobierno? No, yo tengo 7 semanas Estoy coletando lo que tengo en la casa Yo coleté Yo coleté Yo coleté No El unemployment Normal Y me daban 300 pesos Por encima de lo que te daban Pero no me daban mucho A mí lo que me daban era El unemployment era 159 Después de los taxes Y los 300 Me daban 421 420 Me daban Yo lo coleté Al principio de año Pero después lo paré Como por Cuatro meses Más o menos Y lo coleté La semana pasada Y la antepasada Como estaba aquí en la casa Ok Yo voy a cogerlo Completo Anderson Porque Como yo estoy por abajo La mesa trabajando Que a mí lo que me mandan Es un día 40 Y eso Pero yo lo paré Para la mesa Para no tener que pagar Todo ese dinero Después En octas Yo esperé que Pedro Baje más Para comprar Ya no va a bajar No más Pero él va a subir Mejor Va a subir Todavía faltan 12 días Bueno Ya está subiendo Porque Estaba en 90 y pico A Maken En 88 Lo compré a Maken Yo no he hecho Una mierda Todavía Yo a Maken Lo vendí Se muerto Yo lo compré Pero yo lo compré Para tenerlo Para No, no es muerto Pero con esos jugadores Que pusieron ahí Ahora Yo no hace falta No, no es muerto No, no es muerto No, no es muerto No, no es muerto Dime Con ese Vaino que pusieron ahí Ahora Ese Mantre Dime ¿Estamos muerto? Sí, espérate Tengo que hacer esta vaina Primero Es que yo no sabía Que ya quitan Esa vaina Del Royale Ya Y después Necesito Tres puntos Para que me den El jugador Pero eso no es nada Porque ahora viene Uno nuevo Mejor para ti Y es verdad Que ustedes hicieron El programa De no se pede Es que no llegaba La experiencia La experiencia Hay 20.000 O 25.000 Sí, papi Creo que no puedo Dar los cuatro E trabasis Entre juegos No entendí Que era loco Sí Sí ¿Cómo estás diciendo? Quedan 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 Los 25 Déjame ver Bueno Va a partir a Vladi Con dos gente en base Vamos a ver El teléfono Ya A lo menos No lo va a poder ver Con el teléfono Va a partir a Vladi Con dos gente en base Vamos a ver Vamos Ahí Vladi Sácala A mi niño Sácala A mi niño Te va a subir Ahí Así la saca Dale Que mamá Huevo Si Colum Pero tú sabes Que hacerlo en cosas Colum Ya La más le faltan Esas 5 Vladi Para estar Ya En el teléfono Corona Ya Es ready Casi Mendo Muchacho Aunque le queda Mucho juego Todavía Pero ¿Pueden Traer Colum A ver Ahora que la piña Pone agra Con este Buffel Y este Guatillo Ninguno de los Pitches El único Pitches Que está bueno Para meter Un relevo Es Hothman Y ni tanto Porque el que tenga Moneda No lo merecita Aunque Lee James Esa gente Si pero ese Trevor Hothman Engaña mucho Porque el tiene El picheo Al paso Sabe Que piche Tira Lento Pero Los picheos Se le ven A 100 millas A Greg Maddo Y los picheos Se le ven A 100 millas A Greg Me le dio A Orlando Me le dio También Pero yo lo dije Como quiera Aunque me le dieran Se ve bien Los picheos Del freewheel Uno en control De él Y los picheos De él Se ven A 100 millas Y viene Aunque ven Al lento Y esta Con un ploche De Toronto Y una cosa De Boston Vamos Vamos A encontrar A Número Colón Para darte Eso Vamos Vamos Vladi Vamos Vladi El Sin que De Guatellón Se hace A 100 A 100 2 También Cambian El picheo Y le cambian El picheo Y le Ahora Va a empezar Tu No V Vamos Vladi Yudi Vamos Necesitamos Lo menos Por lo menos Métela en el gap Deme los parciales Me ofrecemos Los parciales Un extrae Cero bola Una bola Pero se la que El empaia se cantó Porque estaba Bola muchacho El rey Y el dinero Vamos Vamos Para el piche Viene lanzamiento Bola 1-1 No sé Para comentar Ya que Ni matado 1-1 Le metí abajo La bola Mano y se la puse en como esa bola porque se mete abajo bueno lamentablemente mickey man pero yo no lo votan como yo no lo voy a sacar sabe que hay un modo que siente incómodo con ellos ejemplo boga yo como que va a batear y tu no batea con boga si pero 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 aún así me gusta esa carta de boga me gusta esa carta de boga aunque yo no bate porque a mí ese jugador siempre me ha gustado bueno yo siempre lo mando con jimmy roling con jimmy roling con jimmy roling con jimmy roling yo me quedo en pichos si no estuviéramos jugando todavía es un patilla quien es patilla yo lo de tu bullpen yo lo de tu bullpen me vas a ponchar te tengo un piche ahí muchacho jimmy roling jimmy roling lo voy a tirar en el próximo juego era la que le tocaba pero lo voy a tirar a el mejor jimmy roling jimmy roling le tocaba a molan porque te voy a tirar a el doble este colum estas misiones colum te ponen malas tío hermano tu llevo esos pichos son medio a medio para yo sacarlo tío estos dos llenos tío tiene pichos victoria hasta el turno de vladimir no no he llevado colombo calo colombo calo y una bola medio a medio muchacho si pero de cuanto esta el hoy le traigo le traigo le traigo y yo voy a hacer por bola me gusta bien me gusta bien ah está bien pero te le voy a tocar me gusta llena ah pero este equipo no se cansa de coger palo y yo lo que viene me pone un bateado con el palo un boteado la picha y para que me digan de su su otro palo es un boteador de casa este es un malísimo como le hicimos ofrecen un niño la verdad no se puede tapar un dedo y cuánto te da el showdown ese cuánto punto da para la mierda este es el quinto, no va a llevar, no va a llevar, no va a ir en playa no tengo una playa meterme, le van a poner en la posición yo voy a punchar, yo voy a punchar y ahí estamos listos, chico, mira, hay que ir a un piso para la mierda esto es lo que dice, es un boteador pero no encuentra la zona de la pistola está muy bueno no tengo que estar de cuidado porque este pichero puede tirar otro Están echando para sembrar. ¡Vamos! Vamos a hacer otra base con el Column con la 11 perdida. Dos veces ha hecho ese Column con ese mismo tigre y dos veces ha hecho ese mismo swing. Vamos a ganar cartas de un cibre, Column con la 10. Manny Machado, bajo por uno. Estoy interesado en ver cómo se aproximan esto en la ofensión. Especialmente si se encuentran a alguien en la base. Algunos equipos se encuentran a fabricar ese rato. Solo tratan de hacer ese rato. Los otros, van a buscar uno o dos grandes swings para hacer eso. Vamos a ver con esto. Oh, ahí no está garichas. Javi Chéfil. Javi Chéfil. Julio Rodriguez. rooms abocundido. Una pequeña alta lasta grain. A mí, novedades, pachas. A tu mejor ruido de un nuevo B. Mppinggill con la un cibre, másvejado. B comedale, a jugarÁnym desde el parquio, y a estar allí. Yo no voy a seguir. Yo no voy a seguir Barilla King Jettos porque no voy a tener. Yo tengo más que en ahí. Yo lo traté para ir de juego porque con todas las cartas que pusieron pusieron a uno loco. Yo voy a tratar Barilla King. Mira, no voy a llegar a 56. Que era el número bonito Barilla King? No. Dos a tres tonos. Es muy difícil atacar aquí. Vamos a ir. ¡Ah! ¡Cuál consenta! ¡Vamos a ver el boxeo! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya se llama! Y ahora en el caixón, Eric Mosmer. ¡Vamos a ver el otro momento! 2-2 en el balcón de so far. Y nos kickó a la ninth inning con un swing y un strike aquí. Nada y uno. Y el pitch en el tercero y el leyes off. Es un y uno. Down la primera base linea. Fielde cleanly. Y es un stepón primero hacia el south. Y ahora aquí es Will Myers. He es hit listo en dos aftas so far. y que es Wade Datton missed por strike 1 Will hit the other way and it's into the gap Myers he turned for second La quemadora And they're a time run at second base with a one out double Adam Frazier will be called upon here to hit with the game on the line as this is Brown fouled off to the bottom and they're going to work on getting that time run home from second another one fouled off and he's quickly behind going to nothing in two count and the pitch dropped him out and he becomes the ninth strikeout victim thus far Jake Cronendorf is the batter now as he looks at a ball 1-0 1-1 the count trying to hold the lead here's the delivery crowd of over 39,000 on their feet I don't know that's going to get down for a base hit Myers heads for the plate and he's safe at the plate it's a 2-2 game and now he'll get into scoring position with two away and at the plate is Jake Cronenworth already the beginning of the seventh inning here as this game has had a very brisk pace to it so far 0-1 the count Seiber steps into his windup and delivers didn't get on top of the sinker at all if that's what it was trying to be it stayed high pulls this one high and deep to right center field that one is out of here this game is tied so the batting order turns over now and set to go Jake Cronenworth is working on a 1-3 thus far the 1-0 and he'll try to hold back on the pitch inside but he pretty clearly broke the plane that time it's strike two fouled away and he lays off the pitch outside as they draw even at 2-2 this is the fun guy to watch when he's up there's really battles doesn't take any pitches all he's a grinder always seems to make it difficult on the opposing pitcher popped him up Davis shading to his right one down that'll bring up Austin Nola no hits in three tries so far he's struck out once and that's by him it's 0-1 and it's quickly 0-2 there's another pitch for a strike and this guy's really attacking hitters well tonight being aggressive early on and if he continues to throw strikes like he is he's going to have a pretty good night Nimmo the range to his left and put it away two down two outs now in the San Diego 7th and that will bring up Fernando Tatis Jr no contact on the sinker there and he's behind 0-1 and he's going to have a pretty good night a swing and strike and now it's 0-2 this command has been outstanding so far hitting near... I believe it like... he's going to have a pretty good night he's going to have a pretty good night ready to begin the eighth I see how he changed the ball the ball the green now the thing it looks different yes it looks different I have to have to see now sí muchachos ahora la mata pone que el diablo el otro ese día que yo lo probé yo me metí a jugar un nuevo nuevo lo que hicieron hay en my team y es como si fuera no lo leí bien en verdad es como si fuera el royal así que te dan cartas te ponen a mí como un pinteto sin ser tu equipo y tú juegas online entonces me metes en un juego y el oye me está poniendo por todos lados muchachos me daba el tipo cada vez que yo penetraba un tapón me daba y yo vi el di que fue porque que un punto está bien así y es verdad lo que dice de frío y la hora con el don que o con el midr si tú lo pone hasta rojo falla muchacho no hace no sé lo que hace como si fuera una bandeja y falla y ahí se pasaron como esa vuelta vamos a traré se la cuenta lo que me va a hacer este helb es lo que me va a hacer es más bueno no se loco como ramón tiene que estar ya tiene que tener dios mío puede ser ramón y el del bosom no es la culpa es la clup alonso ha hecho y bien pero se ve bacano y cuando hace verde se ve como una vaina y como que como si explotara la vaina el mira, si, cuando hace verde yo lo compré, tengo una cuenta secundaria por eso mismo como nada más he jugado un par de veces, yo no voy a joder mucho con eso ahí lo tengo en una cuenta secundaria este es el mejor juego que han hecho nadie se puede quejar de este juego este es el mejor juego en cuanto a todo este es el mejor juego tiene picheo, tiene bateo, tiene picheo claro, ahora mismo Ramón le ha puesto a los jugadores a la gente para que tenga equipo todo el mundo ya me digas que tú tú no tienes equipo porque tú no quieres porque hay cartas para aburrir el juego está bien por todos lados loco ya está haciendo frío para allá tiene que tener cierre entonces cierre tengo dos dedos de las manos coño aquí en el alemán me tiene un aire claro, sin entrar pero yo abrí una puerta ahí para que entre todo lo que me resplandó está fuera no 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 nada no 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 Es que Dani estaba muy gordo ahí, mano. Brasión de besita, explotada ya. Ustedes creen que estoy relajando. Oye lo que pasa, Dale. Cuando él me dice, Pupilo, mire la trompa que yo le di. Yo entendí. Mira la trompa que me noquean. Entonces yo voy a ver el video de nuevo, veo que ese cal. Y yo digo, las cretas. El tigre es tan rápido que yo no lo vi. Y yo voy a ver el video de nuevo y no veo las trompas todavía. Digo, más eso, pues, le dio. Él es el que sin dejarle, fue. ¿Osted llegó a jugar el vaina? Yo tenía 300. Ajá. Pero que el tigre, en verdad, vea. Si usted tiraba mucha trompa, la estamina le bajaba. Sí. Claro, es que así. La estamina, la estamina de Dani, no era tres trompas y ahí ya llegaba el chico. Es la encabotó. Y la ve no se recupera porque el final se recupera. La ve no me pasó de brillar. A mí me dio pena porque se cayó de lado así. Con los dos piecitos. Y con lo que se queda en el piso así como derrotado. Es la fe no se le vea, Dani. Es la verdad y se lo corren ahí. Oye, ¿qué si lo entieras? Se lo corren ahí, loco, a trompas. Ay, madre, loco. Este es un gol, porque cuando en el 2017 Dani estaba flaco. El que ha rebajado, joder, el que estaba en 300 y pico. Estaba gol, ahí. Oh, no, no, ahí, mala mía, ahí, el que estaba en 300 y pico, así. Sí. Mire, juda, él cree que yo estoy relajando. Cuando dijo de la trompas que le tiró el tigre. Me tiras a trompas así, mire, vea. Y, ay, Dios. Porque él se deboca, juda, a tirar la trompas. ¿Usted no es que está debocao? Oye, hasta un flaco lo revienta a trompas ahí. Le mete 15 antes que se recupere para atrás. Como un manilón, hermano. Nadie cayó. Nadie cayó. Como quinto. Yo estoy buscando también la trompas que el tipo le dio. No, cuando él mandó el video, yo pensaba que él le había dado un golpe al tipo, era. Cuando él mandó el video, yo le dije, mire, agarró a Daniel ese tipo y le dio un solo knockout. Eso era lo que yo estaba esperando. Que él le dio un fuetazo, que el tipo cayera. Eso era lo que yo estaba esperando, porque es como él mandó el video. Una. ¿Con el qué? Vaya a ver los besitos, corra. ¿Qué le hizo? Vaya bien. Pues vaya a ver en el chaja. Vaya a ver en el chaja para que se ríe. Jura, vea los besitos, jura, como que hacen. Y ya está. Vaya, como van a ver en el chaja. Jura, vea los besitos, jura, vea los besitos, jura, vea los besitos. Este fue el mismo que te lo montó. ¡Me deja! ¡Ven! O Dalí me llamó a mí. O Dalí me llamó a mí. Yo estaba en el piso tirado. Porque yo no aguantaba. Oye, para mí me dolía nada. Es un nocao yo mismo que me doy el harín. A mí hay que recogerme. Échenle agua a ese. Sí, pero uno de ellos, uno de ellos se ríe también. ¡No, hombre! ¡Claro, Eduardo! No, en serio son ellos. El primero que dicen para acá y se mueren. Este tigre es el pastor. Ni que en serio son ellos. No, boludo. Había que los jóvenes, cuando iba... Era un pastor, si querés del otro. Kim Burr ahí mismo le dieron. Dichoso es que Flakito no... No le entró ahí en el piso. Porque ahí tenía que aprovechar. El Flakito dijo, cualquiera le entra. Pero después lo vio como un buen papára. Por un ratito. No, en serio. Yo creo que... El maestro empezó en quinta pues. ¿Cómo tienes que bailar en esto, bro? ¿Quién? Ay Dios, boludo. Sí. Tú lo que no sabes es que yo pienso más... Más adelante que todo el mundo. Como te lo he dicho. Cuando yo vi ese video... Yo el primer... Ah, que tú no me adivinas... Quién fue la primera persona que yo pensé. Vamos, yo lo vi el video. En Jetta. Pues yo dije, si lo borra... Jetta tiene que mandar a ver ese video a mi 100% seguro. Porque a Jetta se le graban como quieran en Whatsapp. Yo tenía una risa, mira, a ver. No, pero se... se pasó... ¡Mim! Que ese blanquito había querido ahí. Ese... 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 Le haces, toda la pata voladora le haces. Y el maestro. Que de verdad... Que de verdad está muerto el niño. El otro va a decir a verlo aquí. Y quédalos dos. Si quiero cojo. ¡Muchas! Y mira que Dani tiene que... Dani... Hace lo mismo... Dani hace bien algo peligroso. Que Colum... Colum cree que así es que yo lo va a hacer como hace Dani. Dani va a ir desbocado como un toro pa'lante. Ese cuello ahí mismo. Ese muchacho le haces golpes en ese cuello y lo mata. Y el maestro haces golpes en ese cuello. Y el maestro que dice esto. Y es que quiere pelear como Tyso en ese cuello. Y el maestro que sale nota... No deja de tirar pa'lanta... Si es como un maestro. No es que... Él me haces bola de bocao pa'lante como Tyso. Ay... Tienes que... Tu jodos, ahora que me dices eso. Le fallo fue la pierna alante de Jetta. Fue la pierna de Jetta. Jetta fue la pierna alante que le fallo, vea. aunque ustedes no lo crean, mira por la pierna delante que falló gol un jab que le dio, un baricha que le dio ahí que paro de que culo ay dios ay dios ay dios free will, aquí me asusté free will porque vi a a gurriel a gurriel en primera y fue que me viene a hablar y para dj no puede ser que el manager sea tan calzado que sea a hablar free will dj que si quieres jugar si 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 la noche yo le gané el último pero me importa ganar a mí me importa jugar el perillo ahí calles yo no perdí ni un peso calles yo no como usted que además que no venga con el pobre estilo yo jugué con maniante yo jugué con dale yo no como los veis porque porque no está por saliga no se lamentablemente que estaba callado al único estilo después no ha ganado en leyenda ok porque lo voy a explicar algo que le voy a explicar algo de que me explicó rompe y damos lo voy a decir una vez una vez con esto vamos con ellos me ganó rompe después me ganó pinky y después me ganó kelvin y yo me quince de no voy a jugar más leyenda y romperme a mí tú lo que eres un ingrato yo porque me siento no está jugando para ganar a nosotros usted está haciendo jugando leyenda para ganarle a lo que usted está supuesto ganarle eso me dijo romper nunca lo olvidaba yo me dijo usted no está supuesto ganarle tú no está supuesto a ganarme ni a mí ni a ni a kelvin ni a ni a pinky tú no puedes ganar un juego así pero no frecuente y ahí me quedé yo callado en el centro y cuando venía para acá ganaba ayer y le llenaba el culo y yo le dije ok pero no viene como así como así como así como así como así no respeto aquí no respeto aquí es lo peo eh quieta con quien esta jugando Fox con Fox como se llama no de Marco Fox no es que se llama el que es en los pilios y el pilios ah como era como el ando que estaba no se si esta ahí todavía a ver donde estan los que estaban hablando de Arenado ah figura de Arenado y Arenado esta jugando pelota ah pero cuantos quieren llevar Arenado treinta y dos jorrones llevan Arenado están diciendo que el nado es Jorroni si no si no era el Colorado si no fuera el Colorado treinta y dos jorrones lleva Arenado si treinta y dos jorrones lleva no que el nado mas bateaba en Colorado era no no a mi no me diga de Mateo porque es que en Colorado lo que se habla es de los jorrones entonces decían que el poder de el era de Colorado tu ves un polterazo y estas teniendo buen año pero Brady no no yo no estoy diciendo que estas teniendo buen año no es que tu no me esta entendiendo Brady esta teniendo buen año yo lo que quiero es que lo repita otra vez eso es lo que yo quiero yo no estoy diciendo que el esta teniendo mal año es que lo repita que me repita esos números que el esta haciendo este año porque Arenado no esta repitiendo los mismos números que hace en Colorado no 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 ah bueno el promedio este año le ha ido mal pero pero estabas dando treinta jorrones de promedio que hace todos los años no no esta haciendo lo mismo que hace en Colorado pero cuantos jorrones daba en Colorado si en promedio no pero cuantos jorrones daba el en Colorado treinta y pico pues este año lleva treinta y pico también espere se lo vamos a hablar ahora de no no es lo mismo que el mas holiday que el mas holiday si daba pilas jorrones y mas holiday que hizo después salio de Colorado bateaba bateaba promedio pero no daba tantos jorrones no daba tantos jorrones pero no daba tantos jorrones como la ve en Colorado es que en Colorado que se habla de jorrones eh no de promedio es lo mismo es lo mismo que Story Story que es lo que se habla de los jorrones de Story no lleva treinta y dos no treinta y dos no treinta y dos lleva el treinta y dos lleva el el la saco hoy el llevaba treinta y uno el llevaba treinta y uno ayer y la saco hoy ah pues esto esta atrasado que raro ah mira aquí pone treinta y uno ahora pero en verdad yo creo que yo creo que va en treinta y dos si un medio un medio uno tres cuatro cinco años en Colorado cuantos honores dio cuantos honores dio por temporada tres años de cuarenta o mas ah de treinta y siete para arriba ah entonces y este año se esta quedando corto claro que esta quedando corto es que no es lo mismo a él le van a faltar por lo menos diez honrones de esos que daban en Colorado que nada más en Colorado se van le van a faltar eso lo mismo que hizo Vladimir este año que dio 22 en un play que a lo mejor tuviera cinco o seis menes ya eso es lo que hay que ver donde pero no lo mismo porque él no juega ahí pues ya yo te lo digo que los de Otani no me gustan pero todos han ido allá no no creo no creo tu crees no creo ah pues entonces cuantos juegos jugó ahí a la primera vez que este se va a faltar uno de las dos no creo en dos series iba a las cinco honores no creo ah antes no están en la división en dos series en dos series jugaban una en el Najah y una en el Chupeter Es que esa gente juega un poco Porque lo de los estos son tan poco a la gente del este No están en la medición antes Counts even en 1-1 de Matthews Swung on and there it goes It is hot, it is hot, it is gone Pero yo no le quito mérito 26 turnos, son muchas Son muchas Son como 6 series 2 series, 3 y 3 2 series, 1-2 2 outline indefintely implies that his offense If this 2-1 guard can get on, they can start something serious Even count 2 balls and 2 strikes And he misses this one inside and that'll run things full, 3-2 That was another good pitch It's a bomb that could have gone either way He couldn't get him to bite on it The count's gone down to Lutz I didn't like it I didn't like it I didn't like it I didn't like it It's beautiful I didn't like it The 1st pitch coming here it is Back up to middle It was a half and the hit is hit No, it's out Este Volley, my brother son los marlins de hace unos años que coge palo que coge palo man que equipo que uno le daba a palo ya los yetis cuando me veían a mí se ponían gris si que buena que hace ti esperate estoy mirando una cosa aquí como así ok tú quieres jugar vamos a jugar ahí está entonces ahí está entonces ese es el lío que en leyenda la ventaja de ti a afirmar la ventaja de mentes no está en el nivel de la ventaja Yo sé lo que tú no entiendes. No, no, porque eso fue... No, después yo le dije a él, vamos a divertir, ¿no? Claro, porque imagínate que vamos a estar jugando para Daugir por el juego. También es la verdad, porque si no estamos a nivel de ustedes, ¿qué usted quiere que hagan? Es decir, ¿eh? Claro. Anderson es el libro, Anderson es el libro que ya uno fue cada vez encantado. ¿Es él lamentablemente? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Después de que tú tienes tres que caer en la costilla y tú no estás dando ningún coco, ¿qué tú vas a hacer? A jugar en el countdown. ¿O no es así? Sí, en el chipete. Claro, yo jugué uno con Feli también, que jugamos en el play de la costilla. Sí. Y también nos matamos a palos. Pasó como 11 a 9, lo que pude hacer así. Pasó el juego. Pero en verdad, en verdad, es lo que yo te digo. Es que yo siento que nos vamos a aburrir mucho, loco. Porque nosotros, en verdad a ustedes, a ustedes se les da. Porque está bien. Ustedes están nítidos, loco. Ustedes están bateando heavy. No es así. Qué uno loco. Dando vacu ahí. Miren, miren cómo pasa el juego ahorita. En Hall of Fame. 1 a 0 para ese juego. Dime. Si es leyenda, tú que crees. Tomani pasó 2 a 1. Tomani, 4 vi, 5 vi. No, ya yo te estoy diciendo Ese es el nivel de nosotros Es el nivel de nosotros En leyenda jueguen ustedes Por más que ustedes no lo quieran entender Eso es una realidad Es que uno no crea Uno no va a mejorar Porque ya el nivel de uno es ahí que está De momento Porque si tú bateas Tú vas a batear como quieras En cualquier En cualquier vaina En cualquier categoría Porque tú sabes cómo buscar la bola Tú haces esto, tú haces lo otro Pero el que no está a ese nivel Aunque sea molestar Va a coger lucha Yo lo he dicho siempre Siempre lo he dicho en ese chat Leyenda Orlandito Freewheel Ahora es Anderson Yo meto allá a Popeo Meto allá a Popeo Adam El idealito con hotel sin pena Y ya Y ya Todo el mundo tiene que jugar a Holofame Lo demás es Holofame ¿Por qué es el nivel? ¿Te metió en este niño? ¿Cómo que lo metió en estos días? A Anderson siempre se le da ¡No! ¡Oyeme, oyeme! ¡Oyeme! ¡No! ¡Óyeme, oye! ¡A Anderson! A Anderson ¡A Anderson! Siempre yo se le he dado porque yo siempre jugaba con Anderson todos los años y ya no lo que pasa es que él está él tengo otro nivel este año está como por ejemplo bueno como danny también que danny también cuando se puso el año pasado también en un nivel bueno este año yo no lo hago tan duro ahora lo que ha llegado a subir vaina que compre un avante que cierre loco compraba un zumo y braa no ha llegado dígame yo no sé yo no he jugado pronto ahora usted tiene que tiene un red que tiene un respeto de la vida y dígame señor usted está diciendo que dígame usted mamá coña dígame que como dígame usted está diciendo que dígame usted tiene que tener respeto por la edad y por esa conviviente que tiene uno guardado ahí de verdad tengo otro mandante de la casa de la gente estaba matando a una viejita una foto de él ahí entonces como es como es esta vieja lo estaba matando y su amigo no tomó el suelo pero lo que sigue una viejita durísimo está esa vieja muchachos durísimo chachos cuéntame la historia de la que yo puse sabes duda así mismo me pongo yo un cacho entonces el bélico el expediente de Freewheel entonces ¿el expediente de Freewheel? tocá timbre en la noche con toda la gente durmiendo no soy el sólido yo estoy con la historia ¿cóo? 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 el expediente de Robaman no lo tuvo porque no lo le daban salir a contando el domingo ¿cóo? el rededor lo puse el regreso ¿cóo? lo puse ¿cóo? ¿cóo? en el íntegra en la historia ¿cóo? ¿cóo? no tengo la época yo no sigo no sigo no sigo en el íntegra ¿cóo? si no está hablando lamentablemente yo o este niño aquí pero aquí es de morero el bici ahora oye una gente más hecho así que todos los fines de semana se de un prende que un niño tengo amigos que me tiran privados y me dicen que el día que tú deciste billetes nada más me tiran como así como así si necesita viviente para seguir disfrutando me dejas y así es que yo estoy si necesitas patilla para el amor este niño no respeta estamos trabajando mucho tengo que subir pues ya arriba como así como así ponga ese jueguito ponga ese jueguito yo creo que te tiran ustedes están jugando últimamente es al agullo friwil ponga ese jueguito friwil perdón anderson yo ni nada voy a decirlo es al agullo que están tirando yo estoy mandole flores o tigres aquí ya lo puse malas hoy a quien le tiró malo este friwil vamos a la cámara y decente a quien le tiró si anderson oye 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 y por y tú hiciste cara para allá que tú ibas entonces qué pasó acá la que viene tú de ahí no es eso que uno trata de ponérselo bueno o sea venga rápido entonces Tú porque querés hacer las cosas bien A veces te sale mal Porque tú querés ayudarlo a él Tú lo estás jodiendo Ayer hubo uno que me estaba aletigrú ¿Y qué hice? ¿Y qué hice? ¿Pero por qué no dice que yo hice? Claro que lo hizo, ¿sabes por qué lo hizo Colombo? Porque me dio cuenta como yo estaba jugando No, 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 no Yo lo hice porque usted dijo que iba a meter a alguien duro Dijo él Algo así porque dijo que iba a meter a alguien duro Pues yo metí aletigrú Y después cuando yo vi el piche que trajo No, le dije dale para atrás Que igual tiene que ser Y era para sacar el piche Me trajo a King Fale ¿Y cómo yo lo voy a dejar a King Fale? Yo lo voy a dejar aletigrú contra King Fale Pero es otro que vive hablando Que ahora se están preguntando los piche Que esto y que los otros Pero cuando uno le piche el piche que quiera De una vez está hablando En verdad, en verdad Con el nivel que ustedes están buscando la pelota No es ni siquiera para decirle el piche que le va a tirar a alguien Usted lleva ahí que usted quiere En Beidambebe Si, y ya como es un tono 99 Lo digo, lo digo para el nivel que ustedes están buscando la pelota No tiene que decirle que te voy a llevar a tu lineito Vamos a jugar a tu line Si te salió Rambo Te jodiste Si huevo cuando hueve con él Es muteado con el piche En el noche que le puse en él fue chévena Ahí está ando ¿Y qué es lo que haces? ¿Cuántas carreras? ¿A quién? Mata de cabezas de los rojos Pero si fallaste tus grupitas para los bleach Tan fácil mi niño Tú te llevas ahí Trata de llevarte dos subidos y dos derechos que maten los derechos Y ya Pa' que sepa Yo siempre que veo a Luis González he hecho mano Bueno mano como es a miel a uno tras de tres man Este maricón en un royal Adigron Cogió a Adigron ese cabrón Ahora me salió a miel Esos niños no tienen familia Estiles Que hijo de puta Adigron cogiendo en un royal Eso está la guía Cuidado Colum Ahora Jaquito Y Manny tiene todos los adios muchachos Me siento adios pero tiene Manny todo Manny todo Mira haciendo la comparación de De Dani con el haitiano que está bailando Que se cae el haitiano Ay Cogió con una guanaba a laitiana Y ese paró porque no era con él Y Manny Ah sí sí yo me acuerdo de ese Dios lo sigue teniendo un puestazo ahí muchachos Y siguió bailando como si nada Como que es un paso que él estaba dando Mira, yo, a veces, yo, esto es otro video de Instagram, yo agarro y lo voy guayando en el teléfono, cuando uno deja yo que ve, no se salga, ya ve el video, si, 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 si Está bien puerto, loco, man, para que me hagas el ticket de porqué. No está bien puerto. Yo di un perfil. Perfe, JP, ya no está bien puerto. Mano, yo creo que tú me mandes ese, ese. Por eso no está el perfil aquí. Yo di una bola perfe, pero el otro día no tiene JP, ya no está bien puerto. Oye, 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 oye. No está bien puerto, no está bien puerto. No se le tire esa mierda. Sí, pero al menos yo no metió nada. Yo no sé qué fue lo que le hizo a Will, no? Wheels and Deals, here's the first pitch. No, él no metió, ni un dominicano metió él. Como acá, no? Y Eliam Press también. Yo sigo, yo sigo a la toquilla, porque a mí me encantan los ojos, los patines. Que no es bonito ella. Tiene esos ojos como, como abinagrado, así. Ella, no, 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 que da como un morbo, en verdad. Pero en verdad ya no está de nada, pero... La gente lo da a su morbo, por verla así como ya viste, como... Así lo muy... Se quedó esa bola, Colón. No, lo que es esa bola no puede estar en la pared, papi. Esa bola tiene que irse, papi. No fue nada. I look that shit perfect, man. A mí no me da amor, porque... Yo me acuerdo cuando la sacó Capricornio. Que esa tipa era como media loca. No la hacían ni coro. Cuando la sacaron ahí. ¿No fue Capricornio que la sacó a ella? No. Ella salió en un video. Pues Químico. Que Capricornio estaba entrevistando a otro tipo era. Y ella salía ahí. Ella salió con Químico. Coño. Bueno, ella la conocía. Ella no estaba solo en un mincito, Colón. A ver en Europa, pero no en Santo Domingo. En Santo Domingo nadie la conocía cuando Químico la pegó. No se pegó, pero llamó la atención. Ahí la de TV Goon. La de ella. La de Químico fue la que le dio iBoom a ella. Que le dio gracias a Químico. Yo la veía media loca. Yo dije, no, esa tipo está... Yo tengo una cosa ella. Está media loca en su cabeza. Ni a los folks que la conocía. Ya lo, men. Ni a la mierda, man. No, pero es que a los folks... A los folks un arreguindado. A los folks un arreguindado. A los folks lo que... El que está sonando es que el hook. A ver. A las Ross, claro. Porque... Porque estaba en bochinche con esa gente. No ves que decía, di que... Di que la primera que va a traer un Grammy. A los folks dominicanas. Que es esto. Ahí está. Aquí... El vikingo está bien puerto aquí no. Está puerto, obviamente. Bien puerto. Pero no digas que es para hacer palos así. Como di usted ahorita que usted quería que se fuera Claro que estaba bien fuerte Porque usted no entiende Yo digo pues yo no lo entiendo a usted Usted nunca jugó a pelota No es lo mismo darle a una reta Usted la con una puta y bata Yo le voy a decir a que usted está muy equivocado Porque usted quiere Que el cambio de ayer Que fue una bola en el piso Yo no le quito que no fugí Pero no venga que quiere honrar Si usted puede ser en silencio Que desde que entró no se ha callado Como así La verdad loco Taca 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 Desde que entró loco No se ha callado Un juego de lujo De dos honrones Siete empujadas Cinco anotadas Tres bases por bola Dos bases por bola Yo creo que no le di El par de bases por bola A Vladimir fue Feli No no Él la la abusó a hoy Él la la sacó Después de la off live Y él Yo le dame ahí para guardar Sí A lo que a lo que no le está gustando Esa serie a los Yankees Ya la boca un rato Claro Los Yankees están escogiendo más palo Con los Andores No Que le está quitando el huay que el Toronto Está en empate Ah Boton también no Porque Boton está ahí arriba Está por delante de los Yankees Y de Toronto también Bueno pero por eso mismo A a a a a a a no le conviene Lo que está haciendo Bueno si la gana le va a poner mucha presión para el envidia ya es decir que no es que es lo que vale porque cuántas cuántos mvp llevan maitrao y amnagé nunca se ha clasificado el debate está en 5.8 debajo de 5.8 5.8 claro por eso y él es y él es y él es y mientras lo decía mismo por lo que te digo por equipo de eso ya no ya no existe como antes que antes era el mérito de eso pero ya es un fin de picheo de picheo o también tiene más alto el de europa el que el gol de los pichos el martes de otaní 7.7 no es que ese tipo en verdad en verdad el jugador de posiciones es más alto el de simeon 6.6 después de tati 6.2 después de correr 10.1 yo pensé que después de la 10.8 porque que encima encima tuvo la suerte tani que se lesionó maitrao porque ese también es otra que eso le ayuda la ayuda a él que maitrao te lesionó oye el world en ofensivo el más alto el de el tapic de punto 8 el world en ofensivo sí en 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 defensa el más alto el de el de el de el de colorado el de colorado el de colorado el de colorado el marco mal mashor por más alto 3 marat otra llamada media m De Mateo ¿Cuál cartel de esta? Yo a ese niño le voy a dar Aunque sea 50 Tú no Yo le iba a costar Tú lo tienes, Mukibe También, eh, vale Oye, pero ¿y cómo es usted Sabe a esos jugadores de campas? Estaba coleccionando todos los tigres ahí baratos Anderson Entonces, Anderson La verdad es De Mateo De Marte No cuenta No ¿De quién? Y está líder en Averaz En la Granda Liga, Mamáñema ¿Cómo nos va a contar para que está Barital Y está ahora mismo Lidia En la Granda Liga, estúpidazo O sea, cuando no cuenta Yo lo quitan Porque vamos a coplar Lo quitaron Cuando no tiene los juegos suficiente Y con que a Robinson Canó Hace par de años Que Robinson Canó estaba corriendo para la Habana Y le fue hace a un par de turnos Valle, Bucas, no, ve Que en tal líder en Bahatei No, esa Sale el, sale el 320 Yo quisiera mano Que quede el líder A ver que me va a ganar el líder de bateo ¿Es la Grande Liga entera? En la Granda Liga entera Sale el No estuvo a ganar el balintaro, mamáñeva. Lleva a mesa ahí, mamá huevo. Claro, como hay manza que le dio la bola no corre. Anderson, manténese porque ya es que está más cerca del americano. No puede repetir eso. Eh, vaina, veanle, 3.15. Bueno. Lleva a mesa, mamá huevo ahí. Ey, ey, cuídense la coge, pero no veas a mamá huevo. Ey, nos apoye a 2.000 con nadie. ¿Quiere helado? Un melado, un maricón ahí, porque yo estoy hablando. Venga, bucayao, ven. Venga, bucayao, ven, déjala detrás. Yo venga, bucayao, pendejo. Venga, bucayao. Ay, yo venga, bucayao, déjala detrás. Vane, gracias a Dios, te convenciones de tu asiento. Dibu, bucayao, ven, con ese cú. Diablo, boludo, men. Tienes que cambiarla ya. Si yo tuviera, ayer yo, mire, yo me voy a quedar callado, por hombre. O nada, no, ayer le puse un pinche fuerte y no ganó. Entonces, le pongo dos pinches malos lo mato. Le pongo un pinche bueno y no hizo nada. que pasa los muchachitos alrededor de mío y yo jugando así cuando todo el mundo se fue de mi casa que le pasó, perdí el juego simple, eso es muy simple y aquí hay gente caminándome alrededor y yo no bateo así porque no me bateo a Félix Hernández y cuando no veía nadie jugando pero por algo lo más lo ponen a él gracias ajá, de verdad es más suave no, ese es el mejor picho ese es más suave no, es el mejor tenía que meter a Nolan yo de ahora voy a poner siempre a él sí, pues póngalo a él es que yo no le meto a Nolan a ninguno de ustedes mira los pichos que yo estoy usando Pedro, Ubi Ray no lo ha usado esos son los pichos que yo uso pero no lo ha usado a Nolan llévame esa ahí, diablo, no lo metí en pichos ese era un 5 pero si te no lo ha usado a Nolan no ok no, gracias a Ramón por el palo de Mansa eso es un caibola a lo mejor picho quedado claro, pues Ramón lo quiso así yo no pero quedado hay que meterle pici a él yo no digo nada cuando me la saca quedado ahí está él sí no hay que meterle pici a esa no sale a esa haqueroso qué no te papi diablo, yo le hice el cortato sigue esperando las retas afuera mamá de huevo yo creo que me leyó la mente, desgraciado qué raro que tú me la esperaste ese picheo no se siente, es el muerto ay mi madre, men, qué es esto ay no tremitito abajo yo creo que tremitito abajo ya acabo de hacer uno y lo perdí con con trebojo osman yo no sé si hablamos este trebojo ya muchachos estás pitando colomba ese trebojo me saca el monstruo chavo como que nos ampalla ¿Dónde te gusta esa papita un poco? ¿Dónde te gusta esa papita un poco? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta? ¡Buen palo! Yo dije, ya, yo dije buen palo, man Porque te hiciste eso en... El time estaba bueno ahí Yo dije buen palo Y cuando yo vi que te hiciste así, no la leyó bien ¡Ladies and gentlemen! ¡Jones! ¡Dan Diego! ¡Mandre! ¿Cómo así? ¡Ay, Dios mío! Aquí ganó ¿Qué? No, yo tengo como cuatro nada más de... Uno por división Tengo... No... Cinco, cinco, cinco Tengo cinco Tengo cinco nada más Porque nada más dice... Hay uno que no lo ha sacado Pero es que los showdown esos... ¿Cuántos que te dan? ¿15 puntos que te dan? ¡Ah! ¡20! ¡15! ¡15! Y cuando tú haces el primero, o sea... Cuando tú sacas el primer coletero Que tú lo sacas con los... ¿No? ¿Después cuánto tú tienes que llegar para llegar al segundo? ¿Otra vez? A noventa A noventa O sea que son treinta ¿Cuánto? Sí, treinta ¡20! ¡20! Mientras más tú vas avanzando, vas bajando ¿Y el showdown no se repite el showdown? Sí, claro Sí, todas las veces que tú quieres Ah, ¿tú lo pones aquí? ¡Ok! ¡Ah, está bien! ¿Tú hiciste las colecciones? Porque te dan... Sí, yo hice las colecciones Sí, las colecciones ¡10! ¡10! ¡Ale, Manuel! Déjame ya... Sí, ya solo voy a tener que hacer palpa para sacar... Lo showdown está más fácil para hacer que lo mismo momento... Ya lo sabes... Ya lo sabes... Ya lo sábamos... Ya lo sábamos... Ya lo sábamos... Y te da... Te da... Mucho punto por los momentos ¡3 puntos! ¡3! ¡3! Awe, nosotros decimos yo a Free Wheeler... ...ah, nadie se porque es este año de equipo ni de nada... que va a dar un sorrapeón quien chamo baby pry que fue su maldita madre que hizo eso está bueno para que no se parte sube el talla arriba es el cabrón le sacó el ching de cerilla todo eso fue el bélico estoy haciendo vaina para que le lleven dinero se queda callado y después habla la primera división que va a ser el árbol si yo la completé sin hacer showdown ni nada el este ahora yo lo que espero que ramón por lo menos es uno de esos paquetes desde el juego de tres ya sea lo que me ponga lo cariño todo esto me ha puesto los chiquirinos yo lo haces ahora o sea van tomando guantes de oro otra vez antes yo perdi banco gris y aquí en el ahorita es así el swing y ah y ah y ah avanzó viva y está bueno el swing El de Baltimore No, si, ese que ha hecho el C, ese es el mejor que ha hecho No, entonces nadie lo quiere, el pitch El de Baltimore Ya lo anda con Santiago Entro ahorita y después de salir Tengo que ver No, no fue ahora. Estaba también asesinado. la mesa mamá huevo una vacía no tú nunca lo hiciste dibujo bien mientras tanto lleva a mes y ahí mamá huevo el cómodo de ese juego eso mete un maldito piscina de paga una maldita bola no te lo tiras de slider ese tan lindo Deja la repetición entera. Ya, vamos. Vamos, picheo. Ya, vamos, llevo rap de la mierda. No, entonces, poche. Me había tirado. Ah, sí, trabajo. No lo vamos a meter. Oh. Con todas las ratas que tú andas ahí. Tampalo. Pero por qué me cogiste... Pero por qué jugador mío cogió... ¿Tú viste que ese jugador mío? Bueno, no me cogiste picheo. No, está más picheo ahí. Está más picheo ahí. Tienen que ponerlo en la cuadra de derecho. Y pise ahí afuera, ¿me entiendes? Sí. 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 ¿No estamos en la bola? No. 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 Y usted, y usted, mujer, vaya a ser enfocado a jugar eso con los duris. Me da pena, coño. Una P6 no mata más que Chima, coño. No. Yo no ando jugando para matarme a Chima. Yo me siento conforme con lo que yo mato y como yo me muevo. Yo no ando muy bien. ¿Pero cuándo te mata? Nosotras me fuiste en una transmisión club. Yo sí ando en eso. Y hasta la quité column, ya lo estás hablando. Ah, tú ves. Tú ves. Hay momentos malos, hay momentos... No, todas las manos se matan. No, no matan los diez. No ganan diez una hora. No, pues estás hablando. No matan diez column en una hora que lo voy jugando a él. Ni dos. Ni dos. Ni dos maté porque no estaba jugando bien. Y como quiera me siento cómodo jugando. Y yo ve que me importa eso. Y si tengo que ir para PC, me voy porque puedo jugar bien ahí. ¿Pero qué tuve que irse para poder matar gente? No, pero no para matar más que nadie. Porque me sentía cómodo. No importa, me diga que matar más que Chima. Tú veras que hay que ir al lado del muchacho, ¿a mí no? No. Las preguntas, si te crees. No, bueno. Gracias, Rapa. Sí, no loco. Sí, no loco. Y ahora, ¿estás entendiendo que tú vas a traer aquí en el Doricero? Tuve más mal y lleno. Es lo mismo que Valenzuela. No te preocupes. Tuve que meterte a Valenzuela atrás, a tuca, atrás. Tuve que traer donde imaginaban el... Es Cristiún y piso, ¿no? Que este piso yo voy a traer el aire arriba. No puedo volar. Creo que ya no me voy a pisar. Es una gata inmunda deslopada. No, si me voy. ¿Cómo así? No, si me voy. No, si me voy. No, si me voy. ¿Cómo así? No, si me voy. Si, aprovechamos. Está a 98, 99. Y esa curva a 70 y pico. Diablo, mano. ¿Por qué me tocó la puerta, man? Ya, loco. Increíble, mano. No, no. Lo que le di, el Chav, esto. Haciendo un chocado, Anderson. Le di una línea aquí por primera. Y el Pimaja se tiró con Jim González. No, no. Yo estoy. No, yo hice otro. Ya voy en el segundo. A David Price. A Chamuix. Le di una línea. Un rolling por primera. Y después le di ese perfecto con otra, y pasó de frente, salió. No puedo dar cuenta mala, tú sabes, con la mano, no es nada, te la cobro. Ay, Colum. Ato, wow. Colum, loco. Esa. ¿Qué enfoca te salió de la transmisión? Tú vas a hacer una jugada con dolor de cabeza. No, yo no puedo poner manito de transmisión del diablo, Colum. Colum, alguien sentó de la manito de transmisión y mire para abajo, papi. A suerte, cara. Fui yo, fui yo. Fui yo. Yo sabía que tenía que hacer saladito, man. Sí, fui yo. O sea, para que hagas la transmisión, si se va a estar con ese churiqueo cuando se sale. ¿Verdad? No te calles la boca. Cuando él está comentando ahí dentro de la vaina, uno tiene que tragarse, jugar como pueda. Se llama, vive comentando en las transmisiones. Y cuando él se sale, que está en el teléfono. Cuando él está en el teléfono, uno jugando, y él sale y entra cien veces. Hay que tragarse. Vamos. Se acabó de hacer. Oye, que me quieren matar. Ya va, no, mierda. No, pero es la verdad. No, 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 no. Oye, no, no. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. Qué bien, tú sabes. Gracias. cuando esta gente nos llamo enti sale enti sale enti sale enti sale a buen palo pero no es abuela no puede decir así lo tuve eso es mentira y lo es especial no está bien puerto como así pero como así con el maillen con el maillen menos digue con el maillen menos ay eres picheo no tan bajito ahi es men no deja venir medio a medio que es fácil traer picheo para abajo y ese muerto de especialista en eso oh ahi es bebé y no va a hacer nada men porque no mete piciar como así no por la verdad men se me ofende a nadie un picheo para abajo el tío para arriba lo tira cualquiera loco por un picheo ahí donde este picheo es picheo no le va a dar nadie yo no estoy de mí se está hablando feo aquí oíste no es la verdad oye eso es difícil y esos son los picheos que tienen que meter oye abajo feamente abajo feamente quien abajo feamente quien si hay unos 5 siempre o yo era ese majinbe majinbe yo no creo que eso majinbe usted majinbe majinbe no creo que el majinbe no no ay veo papo a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie caminos y ahora ahora para la obra ese hombre y me va a hacer coja mi amor al tercero coja mi amor al tercero ya no hay respeto aquí ya con este este llegó llegó el mismo pechirín va a llegar ¿cuál es? gary cartel va a sacar el otro ya picha 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 ¿qué fue? va a sacar el otro una máquina le he dado bien hace que le he dado bien pero no estoy batiendo mucho si no batalla va a gary cartel porque me gustó el gary gracias esto no sigue entrando y saliendo oye ahora todo es muy chiquito dile que la coja de un tonazo me quedé el bélico que está de maldad haciendo eso no Colón ah no yo juraba Colón que yo me tenía especial hace rato que está el repirú ahí no tiene especial ahí sí llegó ahí sí llegó llega para que tenga boca helado un ratito que tiene en ese medio de bupe en eso que no ha llegado de NS el equipo ya no es rato claro que sí cuando 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 a ella le intentaron poner como un 5 abajo tú vas a tener una reta arriba yo dije yo dije no claro yo lo pensé y más cuando entonces usted dijo eso que estaban diciendo eso ayer de que había que recordar no sé qué no sé cuánto a lo mejor ahí ya cuando mami dijo que le dijeron no ahí no ahí no man claro yo dije no a él si no ya yo dije no y yo no tiene especial mamá huevo como quiere que se vaya yo 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 tiene especial mamá huevo ¿sabes? mira abajo te lo metiste maricón pero que va a tener pantalón mentira a mí con esta que cuando le dijeron dice que ya no es rata va a traer ahora que esperen lo peor a los 19 veces murió con la gente ellos saben no es rata es rata ya seguro ya ellos saben ya bueno barilaken tienen que salir del equipo vamos vine como así no ay 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 que lo que que lo que no ya pues ay 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 así que aquí están en Chávez no para mí para mí que que ya está a habla habla no daño pero tú que no se conoce yo sí no no tú eres muy rosa ¿no? ¿no? está lindo y pensé no te refiri 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 ¿Qué? Espérate Espérate que te tengo algo aquí Blah, mira Te voy a recibir Ahí pica, ahí pica ¿Dónde lo que tú vas a hacer? Con el juego ¿Qué te vas a hacer con el juego ahora? Sal Ay que pica el diablo Vamos a ver, vamos a ver Te tiro ese, ahí otro es primero Mira, va para afuera también, marico Ey, viste los bloopers ahí, Colombo ¿Cómo que ayer? Es el talento, es el talento Claro, marico Yo tiré los bloopers ahí, fue para avanzar el número tercero Y conmigo, me regalé el equipo No 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 vamos por ahí abajo con el diablo la otra como se llama la más grande dime cual hey no lo sabe ella es brasileña colom jajaja claro ahora mismo vamos a vender a ese niño ahora vamos a entrar a Chaman gane el otro juego ya está 3-0 estamos acá vamos a ver que me puse no 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 8 en 10 minutos 2 1 en 10 minutos ahora le gusta a todo el mundo dice es verdad yo me acuerdo de él yo me acuerdo FRIWILL 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 mira mira hablan ahí ahora de Nate Peterson hablan ahí de Nate Peterson las ñemas entre culas los metidos están bailando hablan ahí de nuevas gracias de nuevas gracias de Nate Peterson bueno papi mira para tú ser negro FRIWILL FRIWILL oye déjame ver eh ¿cuánto cuenta Nate Peterson? ¿Está carito? no lo has probado me gustó a mí ah tú estás jugando en una tele y así tú estás jugando en una tele gusano del diablo y dónde tú estás ya está borracho ya está borracho oh que lo que es donde tú estás este mío este mío también tiene que venir para acá a jugar pelota no morre oh como así como así pero como así tú sabes el pediente de que le matan gordita en los callejones es uno es til es rincoloso no mire mire en el video en la derecha chamo chamo en el video después chamo la cámara se apagó la cámara se apagó no quiero usted que le hagan lo que le hizo el ciberico a esta mujer no quiero usted chamo chamo no chamo no quiero usted chamo que le hagan lo que le hizo esa gordita no quiero usted no no tú lo que tienes que sacrificarte y decir la verdad lo que pasó esa noche si oye tú lo que tienes que decir tú tienes que decir la verdad lo que sucedió el médico el médico en este callejón chamo solo chamo iba para su casa ya para su casa a esa hora ya chamo 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 usted fue un tigre chamo chamo usted fue un tigre de la calle chamo o todavía un tigre de la calle oye me la paso por la piedra después de las 2 de la mañana chamo después de las 2 de la mañana chamo usted sabe que se mata lo que se encuentra usted lo sabe ¿qué es el código? mire 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 chamo usted usted bebió usted bebió usted bebió a la mañana que no encontró qué pica qué pica eso eso es eso es eso es si tú tienes tu expediente en tu casa si usted no tiene si usted no tiene nada en su casa en su casa a la hora de mañana ya usted ya para su casa me he tragueado usted usted no tacho bélico 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 no bélico yo no ve bélico bélico escúchame bélico escúchame 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 esos tigres esos tigres que saben bien así como Félix agarra lo que sea por ahí no 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 es 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 oye me Félix yo he visto yo he visto pigre yo digo báctame yo he visto yo he visto hay un tipo que habla medio raro y sabe como son los pequeños que los sumo hace con un rápido recolección y me dice que diablo felix pero felix aparente y como esta vaca y esta vaca vieja si me dijo el mío así como me dijo así como me dijo felix manda felix manda claro tú qué crees tú qué crees e involucrado feamente yo te estoy diciendo a ti yo te estoy diciendo a ti yo te estoy diciendo a ti hasta que yo no sé para qué es lo que yo quiero saber cuál es el rencoroso porque uno dice una cosa el otro dice otra yo no sé cuál es de los dos es pero el que se comió esa tenía buenos tragos yo te quiero el que hizo ese atentado rencoroso el que hizo ese atentado el rencoroso ellos no quieren decir quién fue no pero la que yo maté estaba un chima gordita que esa pero no era fea no es que esa tipa no es por gorda loco es que yo la veo que parece como un hombre como de esa mujer leviana es que eso lo que parece esa tipa loco la que mandan ahí que tiene el pueblo así rapado por el lado jajaja jajaja que yo te estoy diciendo a ti parece una leviana de esa es esa leviana jajaja 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 ik venía moviendo la cintura lo primero que se moviera es el ejecutor No, es un reconozco, es un reconozco Es un reconozco, ese niño así porque... ¡Diablo! ¿Qué es lo que es con Hacking? Pero yo me imagino que él ahí trabajando en ese aeropuerto Como que ahí aparece un pilo de locos ¿A quién sacó primero, Anderson? ¡Swing! ¡González! ¡O Iván Rodríguez! ¡Y ahora, Jimmy Rollins! ¡No es justo más, Iván Rodríguez! ¡Crevigio! ¡Vamos allá, Jimmy Rollins! ¡Bien bateado ahí! Es que yo no sé destacar, está lo que dice... O sea, que yo no pongo tanto de que para ponerme a de que... A sacarlo para ver si me gusta, yo nunca lo tratamos ¿Cuál? ¡Ah, ya! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Diablo! ¡Está bien! ¡Va! ¡Diablo! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Qué oscura! ¡Pero, como! ¡Y ahora, el primer pincador! ¡¿Qué se va a beber? ¡Oh, que se la ve? ¡Jament! ¡Teglúan! ¡Ah! ¡Qué oscura! ¡Eso es el rincoroso ahora mismo entonces! ¡Solid! Feliz evento, me reconcilió su parte No, en mi tiempo es un todomin, yo no sé si es un todomin ¿Esta es? Real ¿Está todo mi, no solo? Real ¿A ti se te vea que has matado mucha ññita por ahí? ya no ya no ya porque llegué para acá no tú vas a decir que tú no habrás dado a esas ñoñitas por ahí no yo te dije no bueno una vez cuando tú sos pero ya cambió ya cambió ya me hiciste ya me hiciste algo cuando estaba en ese lado más de lian con una tienda en la aplicación que pusieron en facebook que tú conoces mujeres ¿cuál es? en el facebook que tú conoces mujeres mismo ah no no sé y este y la tipa este y tú la foto de ella en la parte de los sueños para arriba muchacho y nada y la tipa me quedamos juntando muchacho cuando yo vi que la tipa venía para el carro a mí me dio el deseo de yo arrancar el carro devolver arrancar el carro ahora sí que llegué a mi casa pero no pasó nada ya no quise ya no quise encima 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 es encima jajaja 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 el diablo por ahí van este tan más jo loco este que este siempre ese que iba Puedes decirte que era un swing y una falla, porque ella no cruzó y no pasó nada. ¡Ay, no es malo! Tenía como doscientos difíciles con el muchacho. ¡Sí! ¡Verdad! Después de ese muchacho, le di una borrada a esa aplicación, muchacho, a esa cosa. ¡Inside! ¡Sí! Dímelo, dímelo. A ver si es una, que también yo la conocí así. No te escucho, muchacho. Demasiado cándalo, bro. ¡Sí! Está cándalo, cándalo. Eso de ahí para arriba. Sí, pero voy a salir ahora a las cinco y media. La que yo digo es dominicana, pero es blanquita, ella. ¿Eh? El siguiente, será... Eh... Óyeme. Cuando lleves esa moja en persona, muchacho. Hazte el cuellito, loco. No tiene así como... Como para abajo. Como así, como que no tiene el cuello casi. Ahí viene el 0 en 1. Le puso. Yo dije... Yo dije... ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es eso? Y esa es la tercera. Que se quedó de juntarse. Y parece que la foto ya tenía... ¿Cómo? ¿Cómo con una centroamericana? ¿Con una ñañita? ¿Cómo con una centroamericana? ¿Cómo así? Y la... Habla, habla, habla claro. Ni que... Ni que... Ni que... Ni que... Ni que la centroamericana. Fue al hermano mío. Y dije que lo que le duele fue que gastó... 200 y pico pesos gastó en... En cenando con ella. ¿Y? ¿Y? ¿Pero qué estaba? ¿Estaba gordita? Es que la foto parece que eran de cuatro años atrás, cinco años atrás. El diablo. Sí, sí. No, no, no. Me dice la mierda. Estoy lindicando perros. Lo que me duele es que yo gasté 200 y pico pesos en cena y... Y en puente. ¿Y por qué él sacó tu son guardos? Porque tuvo que bajar de donde él vive. Era como a... A media hora. Estaba lejos. Pagó todo. Caliina del Cali. Fuieron a cenar. Y la... Ayyy... yo yo realmente yo en este caso yo no me siento no yo no yo no como como el programa de todo el mundo me engañó pero como como yo como yo estoy diciendo usted me está engañando me engañó fue yo no me siento ni matado viejo matado que tengo voy a jugar con la venta, no me lleniden a la venta uno sigue en la venta y hay dos ganas que sea nuevo verdadero lo que hago es el primer ofício 池 Berlander se sentía más era un desastre está tratando de crear su propia rueda de hambre dice que sabía que dije como que he notado que le gustó mucho y ella le dijo que ella le dijo como que ella no le gustó mucho a él y él que ni le respondió la bloqueó el mismo. Esperate, 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 que ella notó. Sí, ella le dijo a él por mi mensaje. Claro. Ella le escribió eso, él no le respondió, él nunca le respondió, pero nunca volvió a la con ella después. Qué bueno, hermano. así que las bases están abiertas con una arma y ahora en el juego va a ser Craig Vigieo en el torneo a la tercera va a ser un jugo difícil en el primero, dos armas ahora en el juego, Justin Verlander este hombre todavía está mirando a un 0 en la columna de hit en el piso de la izquierda en el lado izquierdo en el gran target de Frank Thomas va a tener cuidado de él en ese momento eso es lo que te iba a decir yo ahora mismo yo tengo una en el Facebook yo creo que cuidado si esta misma te la voy a mandar la tipa oye tu la ves pero una foto que sube que tu dices y ayer la vi loco en un bar oye una enanita así loco enanita y yo el diablo pero esta tipa es loco oye pero enanita pero enanita de que? de que se le ve como la gente enana entiendes? porque tu sabes que la gente enana tiene como un físico si cuidado si es lo que yo digo oye no pero pero que la tipa loco ella sube video y sube foto y no se ve así chiquita loco y es chiquitita loco no 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 ah la melaza así es que la melaza es rencoroso la melaza no coges la melaza es rencoroso la melaza no coges la melaza es rencoroso debería pasar el mejor en la pelaza la melaza es rencoroso la melaza es rencoroso y la pelaza es completamente no llega a la casa ¡Muy bien! Y cuando sea el caso, tus chances de obtener un buen pico para acceder son muy malas ¡Sí! ¡A la tipa! No relajes ¡El bocito! ¡Gracias! ¡Ay, coño! ¡Diablo! ¿Me he quedado atrás? No, estoy jugando con Feli 1-0 Tú no lo has de battear nada, Feli, ahora que está con ese pico ¡Claro! ¡Recoroso! ¡Está fuerte! ¡Vamos allá! ¡Ladio, antes de oro! No, encima se lleva a Eli, que esa gordita de 300 kilos y ella es la que lo rechaza y que no ¡Legendario Free Swinger, Vladimir Guerrero! ¡Se pasó esa gordita de 300! ¡Ay, este hijo! Oye, pero... pero tú... pero yo... tú eres también... ¡Es verdad que tú lo recorones, porque después tú quedaste de nuevo conmigo! ¡Abregada! ¡Yo! ¡Sí! ¡No! ¡Tú no quedaste con ella, pa! ¡No! ¡Es la misma noche que quedábamos! ¡Okey! ¡Pero! ¡O sea! ¡Pero no! ¡No la bregate! ¡No! ¡Porque no quise! ¡Porque no quise! ¡Porque no quise! ¡Oye! 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 Oye que buena vista! ¡Porque ya lo quise! ¡Legendario Free Swinger! ¡Tranquilamente! ¡Y el compañero va awandaa! ¡Cobre que tú! ¡Esto es lo que tú quieras! ¡Oye! ¡Yo tenía! ¡Oye! ¡Y la cosa de la vida! ¡Esto es increíble! ¡Antes de mudarme! ¡Yo estaba quedando con un amigo mío! ¡Jun! ¡Y cuando quedaban con el amigo mío! ¡Habían como tres, jun! ¡Y! ¿Y esto tenía dudas! ¡Y tú sabías que yo dormía en su casa y todo! ¡Y! ¡He repitado! y cuando yo mudaba solo ya piensaba de baratano este y yo me mudé y ya llevaba vacaciones que no aparecen ninguno de su culo si, ninguno de su culo había estado en Puerto Rico y vacaciones este chico tiene que seguir y ahora está ejecutando everything en septiembre el papá se llevaba a unos weekend los niños, ese weekend era el que ella aprovechaba para hacer su desacato que te queda y nada Estil esta es una caja esta es una bola esta es una bola había que matarla si ah no, por la mala no hay distracción para salir y es 2-2 ahora sé que queremos enfocarnos en la oferta pero bueno, después de la primera pausa es que la estrella todos listos para ir en la parte de la 5a todo el mundo tiene su rencor por dentro por más que uno diga tu sabes con ti siente poder jajaja 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 no es verdad esa bola que fue jajaja 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 se fue ¡Gracias por ver! Tiene que ponerlo en el sábado, eso es parte de lo que hace él sucesivo Y ese es un gol fair, como se va a ir por la 3-10 en el Monster Tiene que ponerlo en el segundo No está en tiempo, y está ahí con el doble ¡Deja! ¡Deja! ¡Claro! Estamos en el quinto, mi niño ¿Cuándo voy a ir yo? ¿Tú eres listo para matar el bullpen? ¡Preguntante! Y ahora, Justin Brin ¡Sí! ¡Tú vas de vacaciones a matar! A lot of first pitch, Alex, y es muy fácil de ver quién ¡Sí! ¡Es perfecto! 100% de sus first pitches ¡No! ¡Eso es muy raro, lo estoy diciendo! Aquí, aquí alguien puede hablar, aquí todo el mundo En algún punto de su vida ¡Claro! Le da a una nana, como dicen ustedes ¡Felic! 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 Yo no, yo nunca He rapado a una tigre No, pero, pero Hay ñañitas que se ven bien ¿Cómo que no te has arrepentido? ¿Tú nunca te has arrepentido? Y decir, mierda, mano ¿Yo para qué tuve que enjatear? No No ¿Y qué rapa es? Es que si yo rapa con ella porque yo quería rapa con ella Sí, pero a lo mejor después Después la vaina no era como Como tú pensabas A lo mejor Ah, eso sí, claro, eso sí Por eso, porque por ejemplo Tuve una tigre A mi lo que pasó A mi lo que pasó Con una tigre Con una tigre Que los rumores Ella trabajaba en la licoteca Ella era la que cobraba la juca En la licoteca A mi lo que pasó A mi lo que pasó A mi lo que pasó Con una tigre Con una tigre Que los rumores Y yo un día me la llevé a la tigre A ti me la llevé a la tigre A ti me la llevé a la tigre A ti me la llevé a la tigre Que tuve que hacerme el malo tigre Sí Cuando me metí la mano Ella dentro Que era esa tigre Que era una tigre Que era una tigre Que era una tigre Que era una tigre Es verdad Sí Y me... El malo me dijo Es lo que te estoy diciendo Te puede pasar cualquier cosa así Que tu me diga mierda Me hizo el enfermo No, mano No tenía que hacer esa vuelta He subido en la tigre En la primera tigre Pero él ganó la tigre De su... De su... De su... De su puta madre Alisson jurado por... 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 Alisson agarre Alisson y dije Ya lo tengo... Tengo un dolor de cabeza Le dije a ella Tengo un dolor de cabeza Y eso Tú estás relajándolo ¿Usted le dice que es teniendo dolor de cabeza? Sí No, pues... Yo la seguí... Yo la seguí estudiando Bueno, pero no... Pero no... Ya... Para allá abajo Nada para allá abajo Después dice que esa mano para allá abajo Para allá abajo No, no. Nada para allá abajo No, les voy a ganar más Nada para allá abajo Pero no hay otra tigre Y ya... No hay otra tigre No lo sé No hay otra tigre 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 Es lo que te digo, hay veces que uno topa con algo y que tú dices, mierda, no, mano, eso no era como yo pensaba. Así, así, a ese tremón, no. A ese tremón? No, a mí nunca me pasó. Pota, has tenido suerte entonces. Porque es que a veces hasta hay quien, de quien uno menos se lo espera, lo dice. Mierda. Oye, encima después tú ves gente, tipo, así que, que son media feliz y tienen esa baña ya abajo, ni tirón. Sí, ni tirón. Ey. Ni tirón ya abajo, ya. ¿Qué tú dices, mierda? ¿Qué es lo que? Sí. Ah, pues, falló. Vale, qué limos ahí. Oye, pero que no te voy a ir así más lejos. Yo, una chamaquita, ella incluso fue a Londres ya. Y el baño, ella volvió para acá. Oye, una chamaquita bonita, loco, pero bonita, bonita. Ella es lo único que es medio chiquita. Oye muchachos, ese tipo tenia esa mania baja muchachos Nooo, osea, era el trichito, pero tu sabes lo que dijo, lo que dijo Freddy Tenia como, como un sudorcito, así como, como sudor, siempre, siempre Si, como así Oye, 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 y todavía, y todavía está, oye, todavía la hora Que esa chamaquita me pregunta así por el internet Yo quiero que tu me digas la verdad, porque tu nunca me lo, que tu sabes Y yo le decía, no, esa vaina no me gusta, a mi yo eso, nada más te lo he hecho a la mamá de mi hijo A la persona que tu le ves los dientes blanquitos y le sale el malo de la boca y tiene problemas del estómago, muchas veces Claro, es que es que muchachos, que soy un idiot, no te estou diciendo Tu no sabes, que te voy a ir para cualquier lado Que tu dices Makaña, tú le ves los dientes blanquitos y todo bien, todo Y quizás 만약 que tu le dije bien, y pense que en algúnarcón el metodo Claro, muchachos Lo que te digo, ahí, eso depende muchachos Porque no puedes que por feas ni nada ¿Quién me echaba por los Yankees? Germán no ha sacado un fútbol, está adicionado Vamos, la leamos del palo Chablo Chablo ¡No le tires! Dejó cuatro agotas en el tercero ¡Sí! Leo y García, muchachos, sacó por el mismo sempercinta ¡No, en verdad Bolton está feo! ¿Por qué Bolton? ¡Ah, todo ese equipo bueno, no me está ganando! ¿Sabes también qué le pasó a Bolton? Que Bolton se lejó de todo el mundo con COVID ¡Sí! Boca duró casi dos semanas fuera Kiki Hernán también duró dos semanas fuera ¡Santana! ¡Fuera! Esto es la gente ¡Crisel tiraba a Yale! Y no tiró por COVID ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! Esta carta está buena Esta carta está buena Esta carta Siempre la ponen buena Dejó uno Sí, está buena esa carta ¿Tiene el swing bacán o bacán? En su camino es la carta número 75 Ahni salga en este lado Está alto y profundo para el centro Mantle tiene que regresar a la carrera Pero no tiene que retirar el swing ¡Bien bacán tiene el swing! ¡Vamos a hacer aquí dos! ¡Vamos a hacer aquí dos! ¡Oh! ¡Dos! No hay respeto para Berlander entonces ¡Ah! ¡Nos vamos a hacer! ¡Hoy không! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡Tausos! ¡Nos vamos a hacer! ¡No hay fuego! ¡Naught借amente! ¡Hoy ha llegado la pilota de los hombres! ¡No hay fuego! ¡Nos vamos a hacer! ¡No hay fuego! Vamos a hacer un gozo y yo voy a dar uno de las manos Acaba de ir a la partida Y no hemos pasado En la primera partida No pesque Tiene que ir por la noche El siguiente partida Cada pasador en una partida de barbaceta Me importa No se hace este lado Una vez Toma Toma El cuadro del KBI es el cuadro del KBI Está bonito Es el próximo que me voy a sacar Es el próximo que me voy a sacar El cuadro del KBI El KBI es el último Un picheo El Sheffield también El Sheffield también El Sheffield no tiene equipo porque va a techo Se va bateando ¡Oh bueno! ¡Ay bien la saco! No me encuentro con el mismo todavía Y aún otro picheo aquí ¡Puuh! Ahora sí se va Este niño que pierde el juego Vamos a traerte Lo que mejor te pichan de mi bullpen ¡Io creo! Y el K... ¿Qué ha tenido que hacer, Marchese? ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Tres mil ponches! ¡Tres mil ponches! ¡Oh man! ¡Han ¡Vamos! ¡Arribol! Esto tiene Beverly Acuador ¡Paraque! ¡Paraque! ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se mató por él? ¿Y entonces por qué se mató por él? ¡Sí! ¿Qué es lo que se mató por él? ¿Qué es lo que se mató por él? Marichef ¡Mira! Ya, bro, yo no me acordaba que ese maricón era azul Se pasó ahí sí Se pasó ahí sí ¡Mira cómo se va a matar por él! ¡Mira! 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 yo lo sé, pero hay la Guaracha encima de la casa gracias grabando una música, ya tú sabes la línea este está caro que está caro oye, casi $400 pero no es este que yo, este no es el bueno este es el malo, no no hace rato tu hubiera perdido ah, corazón, que yo le voy a la hora también a... en cuanto está Andre Miller? que lo tengo ahí loco por venderlo ¿cuánto? bien, pero si, no, no, está como en 100, 105 por ahí, con todo se va a quedar entonces siempre son los ojos de San Diego San Diego, San Diego se va a quedar fuera San Diego, San Diego tiene un santo así que lo está vaciando se va a quedar fuera así? no, pues tiene un santo que lo está vaciando que cada vez que ellos pierden pierden y sin nada están combinados muchachos no, igual que vos vos te lo está salvando eso también cada vez que ellos están perdiendo ahora están perdiendo los Yankees están perdiendo atlas eh, ok ah, bueno, ya hay que contar con Toronto eh, ahora, no con Oakley pero tú ganamos hoy, ya que si te dan que ganan hoy ya no te dan 2 ahí, ahí te dan 2 1, 2, 1 Tomo, George Brett heeey en el 2 gracias gracias me voy a swing a esa porque el tipo el banco se puede hacer la o si hay una ojo que le di a la e no me sucede porque se movió si 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 puede ser Mickey Mantle va a doble ahora mierda David Williams ya subió el diamante si 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 a la ruina se fueron mucho ahí pediga pediga millonaria dejaba ahí mi chai si 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 es un loco si 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 es un loco Oye, ahora mandan compras almacenes, oye, de nuevo, papá. Vamos a meter todo eso de Big Willen. Ay, coño. Ahora le estamos corriendo, mire. Mira, encima viene Ramón y se lo pone diamante del mes. Para que no suban más uno. No, si lo pusieran así antes del mes, porque tú te la tomamos uno. Claro, que Big Willen no tiene los últimos 30 juegos, lo que te doy como un 4. Sí, mire ese maricón. El problema es que no se lo puso. Mira para dónde está. Tienen que entender algo de la subida de la verdadera de los 2.0, que muchos han entendido. Big Willen ya, el punto final de la equipe en algo, tiene bueno. Claro. Entonces, ¿qué va a subir ahí? Exactamente, es poco que va a subir. ¿Qué parte de su numerito de dónde va a subir? Y pues, no, ya, ya está alto. Es lo único que... Es lo que poncha mucho, está bien de poncho. Y quizás que dé un poco ir, pero el punto iba a otro. El pitching close no lo tiene bueno. Y no lo va a subir, según ha estado pichando. Claro. No lo va a poner en el lado. Ahora, usted ve un partido que tiene 30 de poder. Y usted ve que lleva dos meses dando jodrones. Él se va para arriba porque ahorita viene Ramón. Y le sube el poder a 90, a 90 y pico. Y lo verón, de lo que va a hacer así, le va a subir y se va a elevar rapidísimo. Y está ahí, ¿por qué tú no le dices concha antes de que hicieran el inversión? Es que yo lo dejé quieto, está muy emocionado. Estoy muy confiado de su jugador, pero digo, ¿y qué le van a subir a la vida? Sí, eso hubiese sido dinero. Es una inversión en bolsa. Ahí vamos a ir a la empresa. Quebrá. Gracias, inversión. Y esta vaina. Ustedes lo comentan mandando a cambiar aquí. Ya cambié a este corredor. Ah, el corredor. Si ustedes ven donde ponen a Nelson Cruz de primera vez, si me encontrón a tirarse de cabezo a la vez. Nelson Cruz tiene el feed en 30. Ramón no sube el 30. Va a ser diamante de una vez. Entonces ahí digo yo, déjame a comprar el vaina porque es que tiene algo que subir. Ramón, déjame a comprar el Nelson Cruz. Pero a veces no analizan los numeritos de los jugadores. ¿No sabes quién es que iba a subir? Baina. Ese muchacho, el de Torrento. ¿No estuviste seguro? ¿El pizza? Robin Ray. Claro, porque Robin Ray siempre ha tenido algo bajito en el juego que encontró ideas. Y muchas cosas ahí que tiene un fallo. Y este año lo ha arreglado. Y bueno, ahí de una vez le subieron los numeritos y subió de una vez a diamante. Roddy Ray no era diamante de Arizona porque ahora además se la va a hacer por el gol. Y no van a riscarlo en el tercero, así que ahora están en las esquinas con solo uno. Voy a buscar el último juego. ¿Cómo le ha ido? Busca la efectividad. Busca los últimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hablar con Bacha ahora. Espérate. Vamos a hablar con Bacha. No, espérate. Espérate. Vamos a hablar con Bacha ahora. Dejate tranquilo. Muy bueno. Ay, no, no, no. 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 Para tu palabra que es de 19. Sí. Te va a quedar a 3 de mi trajo. time ciento y Ok, los últimos 7 juegos, ¿cuántas las tienes? 5.40 Ajá, 5.40 la objetividad 6 innings 6 innings mínimos Son 6 juegos Jotu, vamos ya Está bien, es que A usted le hacen 30 carreras Es un juego, usted puede durar 5 días Pichando, y si esa efectividad 5 días tirándose Si esa efectividad no le baja Usted está solo como quiera Ya, ok, ok Entonces fuiste tú que no coge esa bola Para donde le play Es que usted no está entendiendo Las cosas Mucho antes ya yo lo analizé Y una vez lo dije a rompe esto Y después rompe entendió De la subida que le vas a ver a de jugador El niño que viene la banca Va a tener la banca, él, ese niño Tiene la banca de los pelis La banca de los pelis El niño que tiene por el culo Así es sencillo Bárbaro Ampaya Hola Hola Ya, señor Está bueno, porque dale la puerta a ese maricón que te está dando aquí Y píchale al otro marco que viene Mira Es porque tú no bateas con él Y ahora el play ¿Qué? ¿Quién te lo quiere? De este número que hicieron Para subir a David Will Va a tener sentido En el control Vamos a ver Vamos a ver David O'Chin Es que el grazo Esta vida 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 Estadística, él lleva 27 bases por bola en 51 innings. ¿Usted cree que le va a subir? ¿Le va a subir eso? ¡Poño! ¿Qué es lo que le va a subir? ¿Qué es lo que le va a subir? Es mi primera vez se llama Vimey, y la oportunidad que aprovecha este juego. Nah, muy agradable. No, fue demasiado. Y entonces... No, fue para salvar. Entonces, vea... En los últimos 30 juegos, por qué vamos a analizar esto ahora sí como te digo... Los últimos 30 juegos, he dado que lleva a ser pego. y está en 27 y usted cree que está bien está bien para mí está más para mí está más no para mí está más para usted está bien diablo esa era más suelta con felix yo no entiendo lo que tengo que hacer no la mão pam 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 ya que perdemos ya salen no o es más que tal vamos a tomar no se sorprendió si se obtiene otro deslizador de la derecha no piensa por un segundo, solo porque se tomó el primer que este pitcher no vuelva excepto en el segundo pero es que lo que usted haga es que lo van a subir entonces, este muchacho viene el peligroso de la banca pero, va, va y vea vea los números como están claros ahí si él sigue ponchando bien y si él sigue permitiendo poco a él le va a subir 85 fácilmente si, si hay mantiene pero lamentablemente este juego ya lo jodió ahí este es un count por un fastball y el hippo de nae, él le va a subir 5 5-0 de más bien, miren que le vea la misma cosa que dicen está igual a 25 y es porque tiene 5 más en hiponai y 5 más en capolai y la hipo de nae, es como siempre en capolai ya es como mantenerse aquí en el segundo bueno bueno los relevitos han forzado el chamo para subir se mató que vio muchacho si, yo ahi me falle ahi yo tenia que dar la cuarta más, les he muerto pero ve ese Melanson, el de San Diego ese tipo esta matando a la Liga y el relevo vengo ahora un ratito, una dulcita dale dale metete, otra de aqui vamos a ver me tienes que sentar Jovan en la mano este es un juego más difícil Pelico, mueve Pelico ¿eh? ¿epil volverá? no bueno, macho ese taler de un extrae para el 3000 mi mamita es la carta que van a poner que estoy esperando para ponerme ese momento ese momento, esa carta no es ¿lo van a poner? eh quizás mañana la ponen o quizás ya tiran el mismo como tiran a mi de cabrera porque ya ellos lo anuncian ellos yo pusieron 3000 punch 3000, ¿sabes qué? lo pusieron lo pusieron ¿como tiran a mi de cabrera? ¿no? ¿sabes qué? lo pusieron yo llevo así en el poncho porque va a quedar en la historia y que me hacen mucho también entre 1000 Ahí, 3.000. Ya, ya, ya le puse una carta y anunciaron en Twitter, en Twitter ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya la gente esta puesta ahi una cruz y me traen corto a a una ramada muchachos una ramada inca es una mas de campo de donde la muñeca mas de marco claro mani eso vio en el programa de mi cabello es muy raro yo lo jae tienes que ir ¡Gracias! 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 ¡Mamí tú estás como uva! Uva es un bombón A ver, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Chamo, Feli, ¿y qué fue? ¿Se fue todo el mundo o fue? Creo que ha pasado. ¿Dónde es que está la gente? Hola, ¿tú estás ahí? Estoy aquí en tu casa. No duerme. ¿Qué hora es allá? Estamos aquí en España. Tengo que ir para allá. Tengo dos países en mi mente. Es para esos dos países que quiero ir. ¿Cuál es? Grecia, Grecia. Y para allá, Europa. Donde sea Europa. Tanto Celton, por ejemplo, está cerca de Francia. Hace fronteras con aquí. Esto puede ir a varios países. Tengo que ir a una vez. Esto es bonito, loco. Para allá, oí. Eso es otro mundo, loco. Para allá. Sí, es muy bueno. Tranquilo. Lo único malo para allá arriba es el Velik. ¿El qué? ¿Qué es lo que tú dices, mi niño? Sí. Ah, está ahí. Yo no sabía que estaba ahí. Para allá es bueno ir solo, loco. Claro, que no puedo tener mujer para acá. ¿Usted está volviendo loco? No, Velik, ¿no puedo llevar a mujer para allá, Velik? No, no. ¿Y cómo te voy a decir el vuelvo? Porque aquí hay pilas de mujeres. Ya lo sabe, Velik. Por ejemplo, en España, en España, y más. Ustedes que saben que hablan de que sea un chingo inglés. Aquí. Qué mujer. Oye, Félix. Qué belleza mujeres, loco. Son rankeadísimas, locos, de pingas. Un maldito flow que tienen esas mujeres, loco. No, no, con un sentimiento aquí. ¿Usted gusta? Usted le gana su culo de una vez. Oye, esas mujeres de élite, ve. Son las que me ponen así, me computan, me ponen rápido. Esas mujeres de élite. ¿Tú viste esa serie de... Eh... Melaza. Ajá. Sí. Esas mujeres, esas chamaquitas, esas son las que me ponen así, en un patín. Muchachos. Aquí, muchachos. Aquí, muchachos. Esta inglesa. Y España es español, muchachos. Y España, muchachos. Buena, muchachos. Y encima, mala, muchachos. Una vez me metí yo en el centro de Baden Sol, ahí, de España. En una discoteca, un judge. Y luego se me cae ahí. De español. El Scherzer está en la rola. Ahora, 2 a 1. Y me conseguí una chica que no hace falta. De vuelo... De vuelo aquí... Como aquí en... Entre Broca. Entre Broca. Sí, vuelo local. Diabolo. Lo que es, pipa que estaba buena. Lo que estaba buena, loco. Oh Dios, me la roca. Ahí sí. Esa mujer, me la rola. Oléme, loco. No, yo me imagino. Esas mujeres son tan bonitas, loco. Oléme. Pa' su casa. Pa' su casa me llevó, pa' la mañana fui yo. Pa' pa'. ¿Qué es lo que haces? 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 Creo que está en el celular, ¿verdad? ¿Por qué no tiene piezo? Como ya usted agarró y ya usted dijo que le tiré los ganchos. Y no me dijo nada. De ahí para Bainer, para Yankees. Ahí ya no lo voy a repetir más, ¿oye? Yo agarré y me voy a ir para el Fenway. En el 24. Eh... Con el... Primo mío. Como los amigos todos, como cuadro. Y ahí está el número uno. Pero nos vamos a quedar para allá mismo. Un día. ¿Cuánto vale una taquilla para poder llegar a un jugo de Yankees? Ahí abajo. Abajo, lo. A mil y pico, lo. Depende abajo, hermano. No se sabe qué es. Digo también, eso depende. ¿Por qué? Hermano, no. Ajá. Ellos lo arreglaron, hermano. Ya. ¿Cuándo usted fue? ¿Cuándo usted fue? No, mi hermano. No, mi hermano. Ahora, ahora. Ellos le han puesto... Ellos le han puesto vaina. Ellos le pusieron una vaina, mi hermano. Oiga. Entre... Hermano, oiga. Entre Sente y... Y Ray. Le metieron una vaina de veras. Como un vaina. Pero una vaina, mi hermano. Que está ahí mismo, oye. Sí, pero escuche. Está ahí mi mito de... 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 De los piches de los Yankees. Cuando están haciendo la vaina esa. Praticando. De los piches. De los piches. Ahí mi mito me la hace. Se ven esos piches. Es un animal. Es lo... Diablo. Lo que suele de pinga. Bueno, hermano. Eso es eso. Eso es una bacana. Ahí vive ahí. Mano, yo nunca he visto un pelotero así. Como... Como... Face to face. Pero eso... Tú me imagino que se debe sentir de pinga. Porque tú ves a gente, me la hace. Pero tú crees que no son ni... Ni de verdad. Marco Luciano. Is the batter now. As he looks at a ball of one and over. Good fastball as he gets the swing and a miss. With the way this guy's throwing on the mound. You cannot be chasing. You have to set your sights a little bit lower. And control the strike zone. He's got to find a way to grab some closure out there. Not let this inning get away from him. He was dominating. And now he goes out and gives up a two-out signal. And almost throws a guy. Get back in the zone. Three and two now. Mano, pero usted está loco. Yo no iba a salir ni con Yari. He's ready. Now the payoff pitch. There's a swing and a bouncing ball hits a turner. I think I wouldn't do that to me. With that game in the end. He's got to get him made with that game in the end. And we're going to get out and I'm going to cancel. No, 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 no. Mano, nunca lo. What's going on? That's a pass ball. It has a fast ball missing. Down and away for a ball. 1 and 0. All the makeings are the big inning right here. One already left the yard, and power Hitters are coming up. This one bounces off the pitcher. Safe at first. Good effort to recover here. D sol in and happens. Marco Luciano ha tenido dos disparos en correctas Siempre ha llamado Tash a tratar de rellenar en los innings Pero creo que este juego todavía puede volver rápidamente Un jugador de leadoff en base aquí podría ser enorme para conseguir algo El jugador no quiere sacar No quiere sacar Marco Luciano No es tu primer pincel en el camino Deja no verlo Deja no verlo Marco Luciano Es todo hermano Lo completo Hay pasito Hay pasito dice Hey Y aquí está el balón que cae en el aire, pero esto se va a caer sincronizado. Puedes ver que están tratando de mantener el balón en este gran jugador. ¿Es un esfuerzo para mantenerlo de estar extendido? Sí, creo que esa es la idea, pero él podría girar el gol si empieza a buscarlo ahí. Sí. 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 Creo que era un moreno, creo que era un moreno. No, no, era un blanco, el gordo, un gordo. No, no, no pregunta. Yo creo que usted me responda esto, porque yo sé que ustedes tienen más, que saben más. ¿Por qué los morenos son tan frescos? Ellos son frescos, la mayoría acompañados. Y va a run this one down. Good read off the bat for the second out. First pitch coming, here it is. Now he turns and smokes this one into deep center field. Bellinger is there and he makes the catch for the out. Next to dig in, Marco Luciano. Ready with the first pitch, here it comes. And that one swung out and missed 0 and 1. Scherzer has both great strikeout stuff and exceptional coach. Command on the mound to go with it. A rare combination, but one that makes him one of the best in our sport. Mattie, you talked about it. He doesn't walk a whole lot of guys. Well, if you don't walk a lot of guys, that means you have to throw the ball in the strike zone. And when you do with great stuff like this guy has, he racks up the strikeouts. There aren't a lot of guys that get strikeouts by throwing the ball in the strike zone. This is one of the few that doesn't. Two and two the count. And he comes back with one down in.